¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar acá en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal. Gracias por escuchar los programas también en esta plataforma. Te pido que te suscribas al canal, que dejes un comentario para el algoritmo, que le des un like y, por favor, si nos querés ayudar, unite a la comunidad paranormal acá en YouTube, unite con tu aporte. Tu aporte está buenísimo y nos va a ayudar un montón a seguir generando más contenidos paranormales. Tenés opciones desde 30 pesos argentinos. Acá abajo apretá el botón de unirte y podés ayudarnos de otra manera para seguir generando la noche y la trasnoche paranormal. Va el programa. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Las familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Abrimos la noche paranormal. Ezequiel está en vivo. Hola, Ezequiel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, una vez en un velorio, la mamá de un amigo de la familia, una señorita, una señora mayor era. Mi hermano hablaba como la señora en forma de broma y hasta le sacó una foto en el cajón a la señora. Uy Dios, zarpado, loco. Sí. En un momento, bueno, me toca el momento de estar con mi papá, con el amigo de mi papá y la señora despidiéndola. Y lo juro por mi hija que la señora me miró. Abrió los ojos y me miró. ¿Desde el cajón? Desde el cajón. Ay, Dios mío. Bueno, ya empezó con la joda de tu amigo. Digo, había un clima raro, me imagino. Claro, sí, mi hermano el que hacía la joda. Ah, tu hermano, tu hermano. Perdóname. Sí. Con esas cosas no se podía joder y, bueno, él es así. Oíme, ¿y la mujer desde el cajón abre los ojos y te mira? ¿La viste vos solo? ¿Te miró a vos solo? ¿Alguien más pudo advertir esto? A mí, solamente a mí. La volví a mirar al rato y como que sin nada. Pero yo la vi patente que me veía con los ojos abiertos. Oíme, no lo habrás imaginado, ¿no? ¿Vos sentís que fue un fenómeno paranormal? ¿Como que te arretó por lo que hizo tu hermano? Sí, yo me imagino que es por eso. No, no, no. Fue real que me miró con los ojos abiertos la señora. Qué bárbaro, Dios mío. ¿Esto cuándo pasó? No, hace tres años, más o menos fue. Bueno, loco, me imagino cómo quedaste, ¿no? ¿Lo contaste? ¿Te lo creyeron? ¿No te lo creyeron? ¿Qué onda? Yo, al primero que le conté a mi hermano que estaba haciendo las bromas para que no lo haga más y nada, sí, me creyeron. Bueno, hay algunos que por ahí no, por ahí muchos no creen en cosas paranormales, pero bueno. A mí me pasó y en ese momento me agarró un temblor, un calor de los pies a la cabeza. Pero me imagino, che. Gracias, Ezequiel, por estar con nosotros hoy. Te mando un abrazo. Abrazo y todo, gracias. Chau, loco. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, obviamente entendemos que no nos mintió, que lo que contó es real. Muchos vivieron en los velatorios estos eventos raros, ¿no? Como si el muerto se moviera las manos, te mirara. Gabriela, ¿estás en vivo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Gabriela, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mira, justamente de lo que hablaba el muchacho, ¿no? Antes quiero comentar esto. Hace dos meses se murió la hija de una amiga, a la cual, bueno, uno tiene la mala costumbre por ahí de tocarle las manos o lo que sea. Y me daba cuenta que me quería como apretar las manos. O sea, se ven las manos con las posiciones, pero como que tenía movimientos en las manos. Raro. ¿Vos lo viviste esto? Digamos, vos estás en el velorio de la nena y la nena te tocaba las manos. No, es grande, es grande, era grande la chica. Ah, perdón. Pero yo le toqué las manos como forma de despedida, le recé y le dije, bueno, ojalá que le besen paz, espero que vayas tranquila, qué sé yo. Y cuando le toco las manos, es como que aprieta las manos. Claro, esto que hacemos cuando, digamos, queremos dar una señal y no podemos hablar, ¿no? Claro. Y después, bueno, cuando ya llegó el momento final, contaban anécdotas de la chica, situaciones graciosas, y era como que quería reírse. O sea, ¿el gesto? Claro, el gesto de risa y como que quería, así como abrir los ojos y esas cosas, es como que el alma estaba ahí, o no sé. Qué bárbaro. Gracias por compartirlo con nosotros. Y después, por el fantasma de la casa de mi abuela. ¿Cómo? El fantasma de la casa de mi abuela. A ver, contame. Bueno, mira, hace ya mucho que está ese ahí. Yo antes, por ahí no era más chica, no daba bolillas, estaba en el mundo, pero hubo un tiempo que ese fantasma tiraba la cadena del baño, literal. Por ahí eran las dos de la madrugada, las tres de la madrugada, y creíamos que alguien había ido al baño y nadie iba al baño, pero la cadena se tiraba. O de repente, de buenas a primeras, las cosas estaban movidas del lugar, o sentíamos que a veces, muy rara vez se movían las sillas, y estaban corridas las sillas. Y después, bueno, última hora que mi abuela está enferma, se empieza a presentar más. A la noche, o de día, de repente estás medio distraído, y ves como el pasar de una sombra, una silueta masculina. Que está ahí presente. Claro. Mi hijo, y tal, me dice, mirá, mamá, un señor. Yo me asusté, porque somos mi abuela, mis hijos, yo, cuanto mucho mi prima. Claro. Y, ¿qué señor? No, un señor que pasó, pero no lo vi bien. Ah, bueno. O sea, no te molesta. Hace su vida, pero sabemos que está. Qué impresión. Che, gracias por contarlo. No interactuaron con ese espíritu, ¿no? Trataron de hablarle, ¿no? No, no, yo le dije que... Simplemente le dije, mirá, si sos de buena fe y estás cuidando a mi abuela, quédate, y si no, andate. Claro, fue el único contacto que tuviste. ¿Y se quedó? Claro. Claro, se quedó, no molestó, por una semana no apareció, después sí, alguna que otra vez sí aparece. Gracias por contarnos tus historias. Gabriela, te mando un beso. Dale, gracias Héctor. Chao, chao. Gracias a ustedes, chao. Bueno, así empezamos, con dos historias dos por uno, ¿eh? Dos historias fuertes de salas velatorias, de eventos paranormales en velorios. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Noche de miércoles, 23 de agosto del 2023. Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche. Una historia atrás de otra. La noche paranormal. Para hablar en vivo conmigo esta noche de miércoles, ya abrimos el directo de la POP. 011-4535-4204. 011-4535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. 11-2784-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-2784-1073. Audios de WhatsApp al mismo número. Tomate un par de minutos. Contame tu experiencia sobrenatural, paranormal o mística. Grabá el audio y envíalo al 11-2784-1073. ¿Querés escribir tu historia para que la leamos con la mona? Escribíla por WhatsApp o al correo electrónico. TrasnocheParanormal.gmail.com TrasnocheParanormal.gmail.com Ya abro un vivo de Instagram. Vayan a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. En un minuto abrimos el vivo de Instagram. Así empezamos y hay más historias. Una de las cosas que yo pienso es que por ahí mi abuela tuvo ese gesto como para disculparse por todo el tiempo que perdinas y no lo pudimos disfrutar. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Te habla Fabián, acá de Quilmes. Yo soy trabajador nocturno. Trabajo de seguridad. Mirá, me está pasando algo. Hace tres noches seguidas. Yo cuido un predio acá, ¿viste? Está en la zona de plátanos de la satequilón que conoces. ¿Viste el tema del paradiso y de sueño? Tengo sueño, tengo sueño, no puedo dormir. Y cuando duermo siento como que me vienen y me destapan hasta los pies. Como que me hacen flotar. Y yo no me puedo mover. Héctor, ¿no sabés qué feo que es? Que al doque bajo. Bajo y me vuelven a tapar. Tres veces seguidas me pasó anoche. Ante anoche una sola vez. Y antes de anoche dos veces. Quise poner así el pie al costado como para ver si era verdad eso, ¿viste? Y ¿sabés qué? Cuando me dormí anoche, a la segunda vez, antes que me pase la tercera, trato de moverme, moverme, moverme. Y no puedo moverme. No sé qué es. No sé. Bueno, mando saludos. Muchísimas gracias por escuchar. Y bueno, la radio está espectacular, amigo. Abrazo. Y ahora bueno, ya no puedo dormir. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola, buenas noches, Guaranormal. Héctor, no podés poner el audio de Emily Row. Y me hace, me hace ser a miedo. Bueno, que me cuento mi historia. Sabés que me compré un libro de ocultismo. O lo llevé al trabajo y se me rayó todo. Dice, me dañó la textura del libro. Bueno, cuando lo llevé más al trabajo. Cuando lo traje a mi casa, lo dejé dos días. No lo había visto. Y después lo miré y estaba en la rayadura. Detenía al lado de afuera. Pero tenía, o sea, prácticamente estaba levantado. Y es como si se hubiera arreglado solo. Bueno, esa es mi historia. Bueno, últimamente me vienen pasando cosas raras. Pero no voy a entrar en el clasher. No sé si contarlo, no. Voy a seguir conceptando porque no es un poco de miedo. Bueno, buenas noches. Puedo ver más. 11 27 84 10 73. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te cuento, la semana pasada, a las 7 de la mañana, pasaba por un negocio de comidas de Lanús. Cuando al pasar veo un resplandor grande de luz blanca. Lo primero que imaginé es que había explotado algo o alguien. Miré a mi alrededor en el bondi y nada. Alguien estaba viendo también lo que yo observaba. A los días se sube la foto de un perro refugiado en ese lugar. Aparentemente abandonado. No sé qué pudo ser, pero yo al lado de ese perro vi a alguien. ¿Será un ángel o una entidad? Hola Héctor, mi nombre es Carla César. Y te quiero comentar un hecho paranormal que viví y que vivo actualmente. Mi pareja actualmente, yo la conocí cuando, a como un año después de que fallezca mi suegro, que vendió el papel de él. En una de las primeras ocasiones que yo empecé a mudarme de poquito acá a su casa, vi un hecho paranormal en la parte de mi cuñada. Es un pH en sí. Y adelante vi a mi cuñada y atrás vi a mi marido. Bueno, en la parte de adelante me hubo hecho paranormal. Yo vi una persona, una sombra con pelón rulado y un suéter beige, con un detalle muy poco usual. Digamos, en un buzo. A los meses pasan siguientes. Mi suegra me estaba mostrando fotos de mi suegro difunto. Y entonces yo le comenté que había visto una sombra parecida. Le comenté el buzo que tenía puesto como al pelito y todo. Entonces mi suegra casi se pone a llorar y diciéndome que no puedo creer que yo haya visto a su marido. Cuando me muestra la foto, que yo no lo conocía, no lo conocí, ahí vi que era esa misma persona que yo había visto. No sé, fue muy shockeante. Como para mí, mi marido, mis cuñadas, no podían creer, ni yo lo podía creer. Pero bueno, hasta el día de hoy, igual en la parte donde vive mi cuñada, que es en la parte de adelante, se vive un montón de situaciones, pero como se ven las cosas, se caen, desaparecen de su luz. Mi cuñada dice que no tengo que tener miedo porque puede ser su papá. Pero a mí me da miedo tocar ese tema, porque en parte sí es delicado. No sabemos qué es lo que es. En esa casa yo sé que se había velado a mi infunto suegro, pero es como ya a veces que está al punto de lastimar a las personas. Entonces yo siento que no creo que sea mi suegro, porque si mi suegro quiere mucho a la familia, no creo que haría nada para asustar o para lastimar. También te cuento que en otras ocasiones más graves que he tenido paranormal fue cuando estábamos sentadas en una mesa y comiendo con mi suegra a mis cuñadas. Y en un momento de otro, mi suegra literalmente, la silla se arrastró con mi suegra y gritó unos tres pasos. Nosotros nos quedamos helados y no sabíamos qué hacer. Nos asustamos, obviamente, y nos tratamos de quedar juntas a esperar que llegue mi marido. Y nada, esa noche nos volvimos todas juntas para el miedo que tuvimos en ese hecho. Bueno, nada, gracias por escucharme y saludos. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor y equipo, soy Fernando de Parque Avellaneda. Bueno, este hecho me ocurrió hace 24 años atrás, más o menos ferrero, marzo del 99. Yo empecé a trabajar en un puesto de diario a la tarde, ahí cerca de mi casa, y bueno, iba de 1 a 8 de la noche, ¿no? Bueno, enfrente del puesto había un negocio de ropa deportiva. Tendía a una mujer con su hijo. Era gente de mucha plata, ven, tenía mucha, mucha plata. Vendía zapatillas, camperas deportivas, todo eso. Todo bien con esta gente. Mi patrón se llevaba bien con ellos. Hasta que decidí cambiar el escaparate por uno mejor. Ahí la relación con esta gente se puso mal, porque esta mujer empezó a decir, no, que le iba a sacar la visión del negocio. En realidad no podía soportar que a mi patrón le fuera bien, porque fue a cambiar por algo mejor, por algo más nuevo el escaparate. Por algo más nuevo, se ve que esta mujer no le estaba yendo bien, y bueno, salió con esa excusa, que en realidad era envidia. Bueno, hasta que llegó el día que le trajeron el escaparate a colocárselo a esta mujer. Salió con bronca a decir cosas, a la mañana fue. Y salió con bronca, no sé, diciendo un par de cosas, y bueno, le tiró unas sales ahí en la vereda, le tiró un baldazo con agua hacia el puesto de diario y le tiró como una maldición para que se le fuera hacia él. Bueno, a la tarde fui yo, me contó lo que había pasado ese día. Y justo estaba la madre con él ahí. Me contó que tuvo que ir a la policía, dejarla sentado, que pasó eso por si se iba a pasar algo. Bueno, y la madre trajo una estampita de la Virgen de Satanos, la colgó atrás de un alambre, de un resorte que había para las revistas, sostener las revistas. La colgó ahí mirando hacia la mujer, una ramita de flores colgada en una esquina, en un borde. Y se lo ponés acá mirando hacia el borde. Le ponés a la mujer y la maldición se le va hacia ella. Bueno, quedó ahí colgada, se fue mi patrón. Yo quedé ahí. Era más o menos como a las 7, 8 de la noche. Estaba haciendo la revista. Me tiro para atrás, toco el resorte, siento como un zumbido, como una tensión, un ruido, como si fuera una tensión, así, un rush. Y veo que se parte el resorte, de un extremo. Y cae, el resorte donde estaba la virgen, y se parte y cae, al suelo. Y bueno, le conté a mi patrón, y bueno, me dijo, no, eso fue porque te apoyaste. En realidad, o sea, yo me di cuenta que había sido por eso, que se cortó la maldición. Pues sí, no puede ser que se cortaron así solo un resorte de acero. O sea, lo que es la envidia, lo que es la envidia, o sea, la fuerza que tiene para cortar un resorte, un acero así, con la fuerza que hay que tener. Después le conté a la madre cuando vino, y se sonreía, me dijo lo que había pasado. Después yo al poco tiempo me fui de ahí, bueno, por otra causa, no, no vi nada el caso, no tiene nada que ver, por otra causa. Había ido por, no me convenía, bueno, pero esa fue mi historia paranormal, que les quería comentar. Bueno, un saludo a todos. Gracias, loco, gracias y saludos para todos ustedes también. 9 y 20, en la noche de la República Argentina. Acabo de abrir un vivo de Instagram. Para vernos un ratito esta noche, de miércoles 23 de agosto, metete ahora en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Acabo de abrir, como te dije recién, vivo de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Empezá a seguirme ahora en Instagram, metete ya por inbox. Me puedes mandar tu historia paranormal, tu evento sobrenatural. Puedes mandarme tu teléfono también por privado de Instagram y te llamamos nosotros a cualquier lugar de la Argentina o del mundo. Te llamamos por WhatsApp también. Mándame tu teléfono por inbox de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Acuérdate además que estamos en vivo en Pop 101.5. Que estamos en vivo en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. En vivo en la aplicación de Pop Radio. Búscanos en App Store o en Google Play. Pop Radio 101.5. Pop Radio 101.5. Además en el canal de YouTube Pop Radio 101.5. Todas las maneras para escuchar en vivo La Noche Paranormal. Pero además yo subo los programas a mi canal de YouTube. Que es arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Ahí podés hacer maratón de los programas completos. Maratón de las historias centrales. Maratón de otros contenidos adicionales. Como por ejemplo el Mano a Mano Paranormal. Está subido el Mano a Mano que hice el sábado con Samantha Domínguez. A propósito de registros akashicos. Y este sábado a la medianoche. Nuevo Mano a Mano Paranormal con Fabiana Aquín. Todo en mi canal de YouTube. Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Romina Lamona Carballo. Hola Mona, buenas noches. Muy buenas noches paranormales. Bienvenidos. Muy buenas noches Héctor Rosy. Hablamos de relatos paralormales. Hablamos de historias que atraviesan a un montón de personas que han visto fantasmas. Joven aseguró que una niña fantasma protege a mujeres que esperan el tren. Este relato ha dejado estupefactos a un montón de usuarios. Una espeluznante historia tiene aterrado a todo un país. Se trata de un espíritu que deambula en la oscura estación de trenes. Parece que las intenciones no son malas. Habitantes del lugar afirman que este espíritu se encarga de cuidar a las personas que transitan por esa zona. El mito tiene lugar en la estación Bicentenario ubicada en Colombia. Se dice que el espíritu de una nena acompaña a las mujeres que caminan por la zona. ¿Cuál es el fin de este espíritu? Protegerlas para que no les pase nada. Protegerlas para que puedan llegar bien a sus casas con su familia. Muchas mujeres que rondan la estación Bicentenario en Colombia describen a una nena que aparece en las noches a la madrugada sobre el puente de la estación. ¿Te pasó a vos de haber visto un niño fantasma? Una niña fantasma. Que recorre de repente el colegio. Que la viste parada en algún lugar de tu casa. Dejamos abierto nuestro WhatsApp paranormal para todas estas historias. Paranormales. 11-2784-1073 Hoy vamos a hablar, gracias Mona. Del fenómeno paranormal que vivió el psicólogo Gabriel Cartagná. Seguramente ya lo viste. El panelista del programa Bendita estaba filmando un mensaje cuando ocurrió un evento extraño. La figura de Cartagná que se veía reflejada en un vidrio tuvo un movimiento diferente al que estaba teniendo él. Y mira a cámara. ¿Alguien más vio el reflejo de Gabriel? Preguntó una seguidora. Sí, pero esto es cierto o falso. No tenemos conocimientos para ver si esto se hizo con inteligencia artificial. El terapeuta leyó los comentarios en la publicación y también se sorprendió. Dijo, estoy en shock, voy a investigarlo. Pero aseguró el psicólogo que hasta el momento no dio explicaciones. A ver, si vieron el video, confío en Cartagná. Lo único que pienso, lo que quiero decir concretamente, que sea una especie de experimento de Cartagná donde como él siempre dice que no creen estas cosas, que no creen lo paranormal, que lo haya armado, que esté super editado, que haya simulado el vivo, todo eso se puede hacer. Y que ahora en un par de días diga, ¿Vieron cómo entraron? Bueno, era un experimento, mentira. O sea, para mí es esa la respuesta. Para mí está armado por él. Él está actuando un personaje. Es una especie de estudio de campo, de experimento. Donde todos nosotros somos sus conejillos de indias opinando, interactuando. Esa es mi opinión personal. Yo creo eso. No creo que sea verdadero el video. Sin embargo, hoy voy a hablarlo con Fabiana Akin. Porque Fabiana me dijo otra cosa. En un rato Fabiana, que es medium, vio el video y me dijo, Mirá Héctor, que no es tan así. Bueno, le digo, pará, contalo al aire hoy en la pop. Así que hoy, en un ratito, Fabiana Akin en vivo con nosotros en la noche paranormal. Bueno, hay un montón de historias y de mensajes. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Gabriel. Esto me pasó hace un par de años. Con amigos jugábamos en casa a la tabla Ouija, porque uno de los pibes la había conseguido. Por medio de otro, de una santería. En mi casa ese día no había nadie, ya que mis viejos se habían ido a comer afuera. Iban a volver tarde. Empezamos a poner los dedos y decir por dentro, danos una señal. No pasaba nada. Ya fue, dijimos. Cuando íbamos a soltar, se escucha en la puerta de mi habitación tres golpes. Nos quedamos con los pibes. ¿Qué onda ese ruido? Nos reímos, pero con esa risa de miedo, ¿viste? Nos quedamos con los dedos. Mi amigo le pregunta si sos vos. Danos una señal. De vuelta el ruido. Cuando le está por preguntar algo más. Se escucha en la puerta del garage. Se abría. Cayeron mis viejos. Sacamos todos los dedos y desarmamos todo. Y onda, acá no pasó nada. El tema es que cuando me fui a dormir, se me taparon los oídos. Sentía calor como si tuviese fiebre. Los oídos como si estuviese abajo del agua. En la oscuridad veía cosas en las sombras. Se movían. Tenía mucho miedo. Siempre me pasaba cuando me iba a dormir. Yo ese tiempo trabajaba de delivery y había días que venía de noche tipo doce y media. Me quedaba jugando a la compu con la luz prendida y dormía a la mañana. Le comenté lo que me pasaba a mi mejor amiga. Porque me daba cosa contarle a los pibes. Me invitó un día a la iglesia evangélica. La que queda en flores. Llegué, me habla un pastor, le explico lo que me pasa. Me llevó a una habitación con una silla de plástico. Me senté y me empezaron a entrar tres pastores más que me hablaban todos al mismo tiempo. Yo empecé a transpirar. Tenía miedo. Me empiezan a hablar. Me quedé dormido. Cuando me despierto me preguntan cómo estaba. Le dije que me dolía el estómago. Tenía ganas de vomitar. Me dolía la cervical. Cuando regreso a la otra semana, le pregunto por preguntar al pastor. Y me dice que yo tenía pegado un ente burlón. Que cuando estaba dormido hablaron con él. Que se reía y se burlaba de todos. Yo hasta el día de hoy sigo viviendo cosas paranormales. Sobre todo cuando salgo a trabajar de madrugada. Veo sombras. En las esquinas capaz que doblo con el auto. Y veo a alguien parado. Y lo veo de vuelta y no hay nadie. Cosas así. Pero creo que ya me acostumbré a esto. Héctor, espero que estén bien. Esta historia es real. Hola Héctor, soy Guada de Morón. Quería contarte lo que me pasó en 2017. Yo me enteré de la muerte de mi tío mientras estaba en el colegio. Ese día estaba tan mal que salimos de joda con mis amigas. Por lo tanto, no fui al velorio. No me gustan. Una semana después hicieron una misa en la capilla del hospital de Morón. Mientras todos rezaban, yo solo pensaba, por favor tío, si estás bien, dame una señal. Perdón por no despedirte. Y yo de repente vi una luz especial que iluminaba el lugar. Y sentí que era él. También sentí una cálida mano que me abrazaba. Y ahí siento que se conectó conmigo. Ya no estoy con culpa. Estoy conectada con vos. Gracias Mona. Nueve y media. Hola Susana, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, te escuchamos. Sí, hola, soy de Clayton. Bueno, tengo desde hace muchos años parálisis de sueños. En muchos momentos veía personas estando en esa situación. La última situación fue hace unos días acá en mi casa. Ando durmiendo, el cuarto, la luz apagada, el comedor apagado. Y la única luz era del baño y la puerta media abierta. Veo a una mujer que se arregla el pelo, reflejándose un espejo que yo no tengo. En casa yo no uso espejos. Y me mira, yo estoy acostada, sin poder moverme. Cero los ojos y siento como que se viene a mi cuerpo. Primero siento los pies que se me ahunden, las piernas. Cuando ahora los ojos, miro para un lado de reojo. Estoy sin luz encima, se me acaba cortando la luz. ¿Ahora, en este momento? Sí, estoy con la de la tierra cagada. Mamita querida, te la regalo. ¿Y entonces? Miro para el lado mío y esta mujer me pega un grito en el oído. Yo cierro los ojos del terror que tengo y cuando me calmo, ¿no? Empiezo a rezar porque siempre hago lo mismo. Esta mujer me habla en el oído y me dice cosas que yo no entiendo. Trato de relajarme porque mientras yo más me relajo, más fácil se me hace poder despertarme. Para que la gente entienda, todo esto, voz paralizada pero despierta, consciente. Sí, sí, con los ojos abiertos. Bien, bien. Sí, bueno, me despierto y bueno, es lo que sucedió. Después siempre pensaba que solamente dormida, o sea, cuando en parálisis, pero me ha pasado otras veces acostada que veo que un nene se me dirige hacia el baño. Yo pensando que era mi hijo, pasó como media hora, me levanto a retar a mi hijo, a decirle qué hace en el baño. Sí. Y mi hijo estaba acostado. Después, hace dos noches, no solamente me pasa en mi casa, estaba en Mar de Ajo, que era mi sobrina, estaba durmiendo y siento que alguien me destapa y me corre de los pies para abajo, me sube y me baja. Yo trato de respirar fuerte como hacer un ronquido porque arriba estaba mi sobrina durmiendo. Y yo pensé que se estaba roncando, después el otro día me lo dice, pensé que estaba roncando, ¿no? Estaba haciendo tanta fuerza con la boca, como un ruido de... No, pero no podías gritar, ¿no? Es como que uno queda, hasta está como con una mordaza invisible, ¿no? Claro, y encima, en otro, para que termino acá, entra la misma mujer que apareció acá en mi casa. La única verdad. Se acerca hasta el lado mío y le cuenta algo a mi sobrina, supuestamente. Yo pensé que era mi hermana. Después me dice mi sobrina que mi hermana no entró ni le dijo nada. En otros momentos, cuando era más chica, que intentaba hacer tanta fuerza para despertarme, este ente, porque yo sé que es un demonio, pues yo ya lo vi, porque me ha lastimado, me ha tirado los dedos para atrás, y yo el otro día me despierto con un dolor de muñeca y de dedos terribles. En otras ocasiones, me ha tirado el pelo, pero lo que me hace es hundirse encima mío, me hunde en la cama. Te aprieta como tratando de sumergirte en el colchón. Sí, sí, eso. Y siempre es una figura toda oscura y alta, muy alta. Pero bueno, en dos ocasiones, ahora se me ha aparecido una mujer. Pero bueno, esto le pasó también a mi papá y a una de mis hermanas mayores. ¿Ninguno de todos ustedes que están viviendo este ataque puede identificar a esa mujer? ¿No la ven como alguien conocida? ¿No saben quién es, de hecho? No, no, no. Tiene pelo largo y la verdad que nunca vi una mujer, siempre una figura de un hombre. Pero esta última vez fue horrible. Cuando la veo en el baño y trato de cerrar los ojos y... Ah, y cuando me está por agarrar la parálisis, yo siento que está por venir. Y la puedo frenar. ¿Y siempre viene o la podés frenar? Ah, bueno, bien, la podés frenar. La puedo frenar, sí. Pero a mí ha pasado de que siento que me está por agarrar y hago fuerza como para despertarme, me despierto y parece que me bajo los ojos. Claro. Y me doy armo. No te deja, no te deja. Está ahí como acechando. Gracias, Susana, por contarnos todo esto. Te mando un beso. Dale, hasta luego. Chau, hasta la próxima. 9 de la noche, 35 minutos, cuando somos atacados por estas entidades. Una noche llena de historias esta del miércoles. ¿Te pasó algo parecido? ¿Viviste una experiencia con parálisis de sueño, pero además con alguna entidad que te molesta, que te ataca, que te acecha? Contámelo en un audio. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. También, si tenés alguna manera de poder reprender o repeler a esos ataques, tal vez tenés un, entre comillas, truco que a vos te funciona. Contámelo. 11-27-84-1073. En audio o escrito. 9 con 35. Estamos en vivo. Nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche. Lo saluda Daniel y hablo en un minuto después de la tanda. Daniel, ¿estás ahí? Hola, Edito. Hola, bonita. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Daniel? Hola, ¿cómo va? Hola. Ah, sí. Estoy un poco triste porque se me cortó la transmisión en mi radio. No te puedo creer. ¿En Chascomús? Estaba en Chascomús. Ah, estamos con un tema técnico que lo estamos arreglando. No, ojalá, ojalá. Estamos atando los cables. En cualquier momento sigue la transmisión. No puedo nada, no importa. Igual después lo subo a mi canal de YouTube a Trasnoche Paranormal, así lo escuchan completo los que estén ahí con problemas técnicos. Che, bancame un minuto y ahora hablo con vos. ¿Me bancás un minuto, Daniel? Sí, no te preocupes. Bueno, gracias a todos ustedes. Quédense con nosotros, una tanda y volvemos. No se vayan, por favor. Tu noche en 101.5 La Pop Bueno, ahora estamos 9.38. Daniel, te escucho. Escuchamos tu historia. Sí, escucho. Bueno, no, mira, yo conocí a una chica que se llamaba Guillermina. Te escucho bien, ¿no? Sí, conociste a una chica de nombre Guillermina. Sí, bueno, la conocía de acá de Tafemú, siempre nos saludábamos, bueno, totalmente indignado. Se quedó a ella, se suicidó. Uy, Dios mío. Y bueno, y son una noche, con incendio velas, así, de reír, de diablo. Y bueno, una noche soñé, aparecía una mano, una mano blanca, con la suavidad de una mano de mujer, obviamente, por el costado de mi cama. Ajá. Se quedaba en la pared. Y bueno, yo le decía, en sueño siempre, y Guillermina, dame la mano, dame la mano, y Guillermina. Entonces, en un momento, me agarra de la muñeca, me samarrea fuerte la mano, y bueno, y cuando me despierto, me dolió la muñeca. Así que bueno, no... Como si te hubiese apretado realmente, digamos. Como si me hubiese apretado por eso. Cuando el sueño traspasa la realidad. Cuando el sueño se convierte en realidad realmente. Claro, claro. ¿Fue la única vez que tuviste un ida y vuelta con ella después de fallecida? No, no. Muchas veces yo tuve sueños, yo le hablo, le rezo. Por eso yo te digo, creer en las cosas paranormales porque existen realmente. Y hablar con los seres queridos que están en el cielo porque no se escuchan. Y como la mano está, nos dan, digamos, señales de que no están con nosotros, de que no se comunican realmente. Así que, es así. Creer en las cosas... Es linda tu historia y entender que no se termina nada, sino que nos transformamos, ¿no? Que cambiamos como de estado. Gracias, Daniel, por contarlo. Te mando un abrazo. Y bueno, ojalá podés escucharlos ahora, lo podés fijar. Dale, dale. Vamos, ahí estamos trabajando para ustedes. Te mando un abrazo. Gracias, Ejito. Gracias a todos. Chau, loco. Chau, chau. Bueno, hay muchos lugares donde se está escuchando rara la radio porque técnicamente estamos arreglando algo en el transmisor principal. Por eso se escucha raro, pero van que en un minuto, en cualquier momento se escucha perfecto. Y de todos modos, nos pueden escuchar en la web www.radiopop.fm Nos pueden escuchar en la app de Pop Radio 101.5 y YouTube, Pop Radio 101.5. Ahí se escucha espectacular. Hola, Héctor. Hola, Pop. Buenas noches. Soy Ulises Fernández desde Capital de Tucumán. Héctor, ¿cómo te va? Acá estamos todas las noches escuchándote. Me saludan, porfa. Soy Sofi de Monte Castro. Besos, Sofi. Hola, Héctor. Buenas noches. Es excelente este programa. Saludos, Luis de Flores. Hola, Héctor. Por la ruta, trabajando con la Pop a pleno. Soy Jorge de Mariano Acosta. Héctor Monita, buenas noches. Aquí en Villa Urquiza, escuchando La Paranormal Hugo del Saltenio. Hola, Héctor. Desde San Miguel te escucho. Me encanta el programa. La historia de Cecilia del otro día, muy parecida a la mía. Me impactó Verónica de San Miguel. Hola, Héctor. Hola, Mona. Excelente el programa. Somos Ariel y Marianela desde Salta. Toda la Argentina con nosotros. En Instagram estoy en arroba Héctor Locutor OK. Hola, Andrea. Hola, Sofi. Todos los que se van sumando a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí, en vivo, en Instagram. Hoy hay Historia Central Estreno. Noche de miércoles, noche de estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... Yo vi a los hombrecitos verdes. En primera persona. Soy un trabajador social de la provincia de Jujuy. La verdad es que amo este trabajo. En 1997 me dieron una oportunidad que después tuve que rechazar cuando me la volvieron a dar. Se trataba de un relevamiento en escuelas del interior. Todo es culpa de las situaciones que ahora les voy a relatar. Me bajé del micro. Después fui hasta la casa de la familia que me iba a dar alojamiento esos días. Luego de instalarme, ellos ofrecieron llevarme en auto hasta la escuelita que estaba pasando un cerro. Yo deseaba ver la situación de los chicos que tienen que ir caminando cada día para escolarizarse. El señor se rascó la cabeza. Lleva un caballo al menos, hombre. Con este calor va a caminar más de una hora. Solo pedí agua. También lo quise tomar como una excursión. A eso de tener que dar una larga caminata. Me puse ropa cómoda, zapatillas, una gorra para el sol y emprendí la marcha. Eran las ocho de la mañana. Ya antes había recorrido zonas parecidas. Nunca esta en particular. Pero intentaba ponerme en la piel de los niños, que hacen todo ese esfuerzo para un futuro mejor. Aclaro esto para que no se vaya a pensar que me terminé perdiendo por tonto. Sé seguir indicaciones. Básicamente solo debía ir en línea recta, pero comencé a perder el norte de a poco. Vi un hormiguero junto al que pasé no menos de tres veces. Me senté en unas rocas a tomar agua. El cielo se nubló de pronto. Me paré cuando escuché algo. No podría describirlo como zumbido, más bien como una vibración. La cabeza me comenzó a doler intensamente. Me acuerdo que me tomé la cien con ambas manos y me puse a caminar en círculos. Pensé estar teniendo un ACV o algo así. ¿Vieron esos sueños donde sentís como que te estás cayendo de nuevo en tu cama? Bueno, algo parecido sentí. Como, de pronto, de la nada, pisé tierra. Seguí caminando confundido. En eso escuché algo detrás mío. Un ruido de motor. Era una camioneta de la policía local. Los esperé. El policía que se bajó me preguntó mi nombre. Después me dijo... Para Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. Para, 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 para. Hector, hace como dos meses que no puedo escuchar la radio. Para, 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 para. Lo primero que escucho cuando la aprendo es que esto es solo un adelanto. Para, para. En otro momento la pago de noviembre. No la pagues, loco. En un rato la historia completa. Ahora se viene una historia retro. Quiero decirles dos cosas que siempre me olvido. La primera. Hay lugar todavía para los que quieran tomar mi curso de locución, pero para el año que viene. Como Lollapalooza, pero de los cursos de locución. Hector Rossi. En marzo del año que viene. Pero hay lugar todavía. O sea, no cuelgues porque después no va a haber lugar. Ya quedan pocos lugares. Si te gusta la radio, si querés aprender a comunicarte de manera asertiva y efectiva. Oratoria, pero también la parte de locución. No hace falta ser locutor para hablar bien. Si haces vivos de Instagram. Si querés streamear. Si te dedicas a esto, a la radio, a la tele. Inscríbite. O si sos alumno de escuela secundaria y querés en algún momento estudiar locución. Te va a venir bien tomar el curso conmigo que dura cuatro meses. Mandame un mensaje por inbox en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí te paso toda la información. Arroba Héctor Locutor OK. Empezamos en marzo. No falta tanto para marzo. Arroba Héctor Locutor OK. Eso por un lado. Por el otro. Si vos sos escritor. Escritor profesional o amateur. Si te gusta el programa. Si conoces la noche paranormal. Ya tenés en la cabeza la estructura de las historias centrales. Si vos creés que podés escribir parecido a la estructura de las historias centrales. Mandame un mail. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Solo si escribiendo vos sentís que podés empatar la manera de estructurar las historias centrales. Yo después en privado te cuento para qué es. Y eso es remunerado. ¿Ok? Escribime por mail. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. No cuelgues. Escribime ahora cuando estés escuchando esto. ¿Bien? Dicho todo esto. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz, Guineasú. Cristo con nosotros en la producción. Un abrazo. Cristo Lenzi. Un abrazo Iván Cano que... Se fue de gira. Pasó a mejor vida. Gracias Mona. Gracias Rodrigo Blanco. Editor Alejandro Persia. Javier Fábregas. Iván Velasco. Ah, escuchen esto. Y Sebastián Pedrón. El domingo 3 de septiembre. Domingo 3 de septiembre. Este domingo no. El otro, cámaras en vivo. Hacemos el programa con cámaras en vivo. Pueden venir a la puerta de la radio Uriarte Nicaragua. Domingo 3 de septiembre. El primer domingo de septiembre volvemos a transmitir con cámaras en vivo en el estudio de Pop. Domingo 3 de septiembre, 9 de la noche. Los esperemos en la puerta de la radio. Yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche, esto es... Noche Paranormal. Ya volvemos. Somos música. Somos buena onda. Somos la pop. Esta es la historia real de... Dame tu vida. En primera persona. Persona. Me llamo Carlos. Tengo 49 años. Y soy lo que la gente popularmente llama... Funebrero. No. No soy hincha de Chacarita, sino de Vélez. Lo que hago para ganarme la vida es trabajar en una funeraria. De ahí el nombre de mi profesión. Lo que voy a relatarles es cómo me inicié en este oficio, que muchos tildarán de macabro. Pero todavía más macabro, aparte de terrorífico, fue el motivo por el que tuve que hacerlo. En el otoño de 1992, yo tenía 17 años. Recuerdo aquellos viejos tiempos como si fuese apenas ayer. Mi padre tenía originariamente la funeraria en la que hoy yo trabajo. Él solo se encargaba de lavar y preparar los cuerpos para los funerales. Y unos empleados se encargaban de los servicios. No le gustaba tener que tratar con los deudos. Decía que no sabía cómo desenvolverse ante tanta tristeza junta. Teníamos convenio con obras sociales. Así que la mayoría de nuestros clientes eran ancianos que morían por las múltiples enfermedades de su avanzada edad. Pero ojo, también nos venían varios más jóvenes. Y eso era lo que más le chocaba a mi viejo. Sobre todo cuando caía algún muerto de mi edad o más chico. Debería ser el instinto paterno, quizá. Recuerdo que en aquel tiempo me decía que debía ser inteligente y aprender rápido el negocio familiar. Porque por más cambios que hubieran las costumbres de los que tarde o temprano venían a nuestro local. Nadie iba a dejar de morirse nunca. Y siempre alguien iba a querer hacer algún ritual de despedida. Con paciencia y esmero, me enseñó a sacar la sangre y lavar las vísceras para que el cadáver no soltara olor a pudredumbre. A cortar y a separar cada órgano. En broma, con su típico humor negro. Me decía que los separara del cuerpo con cuidado, para que pudiéramos venderlos en las carnicerías. Así conseguíamos un poco de dinero extra. Y ellos tendrían carne fresca a buen precio. Una neblinosa noche de bril, bastante silenciosa y fría para la época. Y llegó en la camioneta morguera de un hospital cercano. El cuerpo de un pibe de mi edad, de 17 años. Había caído del techo mientras intentaba arreglar el cableado eléctrico de su casa. Después de que bajaron al sótano donde nosotros hacíamos nuestro trabajo y ubicaron al chico en la mesa de preparación funeraria. Mi padre me llamó y me pidió que me quedara a su lado. Así iba aprendiendo. Estábamos solos. Aquella noche no había ningún servicio. Así que podíamos hacerlo con tranquilidad. Le hizo una incisión en Y. Este corte va desde el ombligo hasta el esternón. Y después se bifurca hacia donde ambas clavículas se unen con el hombro. Mira esto, me dijo mi viejo. El pibe tenía tatuado en el cuello un pequeño pentagrama. La estrella de cinco puntas. Y otro chico de la cabeza de San la Muerte. Lo lavó como siempre lo hacía. Pero había algo distinto en este chico. Era como si sus ojos vieran cada movimiento. No siempre los muertos llegan con los ojos cerrados. Incluso puedo decir que se reflejaban muestras de dolor en su rostro cada vez que se hacía un corte en su piel. Y hasta que lanzaba una mirada de terror cada vez que mi padre extraía alguno de sus órganos. Papá, ¿estás seguro que estás muerto, no? Carlitos, quédate tranquilo. ¿Por qué me lo decís? Creo que está moviendo los ojos. Quédate tranquilo. Le habré tocado algún nervio. No es la primera vez que pasa. El cuerpo humano es una maravilla. Hasta después de muerto sigue actuando misterioso. Al terminar, mi padre me pidió que cerrara el cuerpo. Tenía que cosarle la Y con aguja e hilo especiales. Arranqué por las dos diagonales que iban desde el esternón. Mientras lo hacía, me parecía escuchar un leve sonido saliendo de la garganta de aquel chico. Con cada puntada. Pa, esto no es un reflejo. Estoy escuchando ruidos que salen por la boca. Es el aire de los pulmones, Carlos. Vos quedate tranquilo que lamentablemente está bien muerto. Si no fuera así, no lo hubieran traído del hospital. Y fíjate bien, que no se noten las costuras. Ahí te quedaron un poco separadas. Ahí va a estar vestido. Pero no es necesario que los parientes lo noten. Ya sufren demasiado bastante con esto. Un rato después, ya habíamos terminado. Nos lavamos y pusimos al cuerpo en su lugar. Los trabajadores de la funeraria se encargarían luego de subirlo en el cajón que su familia había comprado. Yo todavía estaba nervioso por los sonidos que había escuchado del cadáver. Y aquellos movimientos de los ojos. Tal vez por eso, al salir de la sala de preparación, noté una mirada inquisidora del pibe muerto hacia nosotros. Cuando mi padre me vio la cara que tenía, me dijo. Es normal en algunos cuerpos. Solo es un reflejo. Vos quedate tranquilo. Él ahora es nada más que de un cuerpo muerto. Es un óbito, como dicen en el hospital. Su vida se fue. Su alma está ahora en otro lado. Ninguna de las dos está aquí ahora. Ay, viejo. Qué equivocado estabas. Ninguno de los dos esperaba lo que sucedió aquella noche. Pero ojalá hubiéramos tomado algunas precauciones para lo que vino después. A las once de la noche, cuando terminamos con aquel cuerpo y salimos del sótano donde trabajábamos, cada uno se fue a su habitación. Teníamos una para cada uno allí, para poder descansar cuando ocurrían estas llegadas tardías de cuerpos. A parte, según mi viejo, estábamos cerca si ocurría algún descalabro con un deudo fuera de sus cabales en un velorio. No todos afrontan la muerte por igual. Algunos llenan a gritos y otros en silencio. Algunos se pelean con otros y otros hasta hacen bromas. Además, se me hacía raro en aquel entonces como algo tan común como la muerte podía causar tanto miedo por ser desconocida. Hasta que le ocurre a uno. Las dos habitaciones, si se podían llamar así, estaban al fondo del local, sobre aquel sótano de preparación. Yo me acomodé en una cama pequeña, en la que apenas entraba el colchón. Y había una mesa de luz chiquita. Si bien soy de sueño fácil, también lo tengo liviano. Tal vez por eso, hacia la una y media de la mañana, pude comenzar a escuchar ruidos que venían de la sala de preparación del sótano. Ya algunas veces había pasado que entraba algún limitado a tratar de robar las pertenencias de algún muerto buscando algo de valor. Me puse el pantalón rápido y al salir al pasillo que daba la escalera que bajaba al sótano, me encontré con papá. Carlitos, vos quedate acá. Si te pego un grito, salí corriendo y llamá por teléfono a la comisaría de acá a la vuelta. Decirle que llamas de acá, así se apuran. Seguro que no es nada, pero quedate acá. Mientras me decía esto, se acomodaba un 38 en el cinto por las dudas, pero no encontró nada. ¿Viste, Carlitos? No pasa nada. Hay que ser un boludo desesperado para entrar a chorear acá. Por si seguís sugestionado, quedate tranquilo. Al muerto no se le dio por andar paseando. Vamos a tratar de dormir un poco más. Estoy muerto de sueño. Me dijo pícaro, guineándome el ojo. No pude evitar sonreír su chiste de humor negro. Cada uno volvió a su habitación, pero esta vez, al menos yo, no pude dormirme. Quince minutos después, se escucharon ruidos de nuevo. Pero esta vez, eran más agudos y violentos. Sonaban chillidos como los de un asmático. Se escuchaban golpes fuertes y se oía que se caían los instrumentos de trabajo. Otra vez me puse el pantalón y me encontré con mi viejo en el pasillo. Él ahora sí tenía cara de preocupado. Bajamos rápido las escaleras para ver qué sucedía. Y en el medio, papá se dio cuenta de que no había agarrado el 38. Carlitos, quedate acá. Acordate de estar cerca del teléfono. Bien pedo, pa. Ahí hay alguien. No estás calzado y estás grande. Vamos los dos o llamamos directamente a la cana. Papá accedió y bajamos despacio, sin hacer ruido. Nos pusimos cada uno a cada lado de la puerta y él abrió, empujando el gran picaporte de aquella mole de acero. Nuestra sorpresa fue enorme al entrar. Siempre quedaba prendido un tubo de luz fluorescente y debajo suyo, vimos al pibe de pie, desesperado. Se había descosido la punto por punto de la costura en Y de su pecho y estaba tratando de introducir de nuevo sus órganos en el cuerpo. Solamente su corazón todavía estaba sobre la plancha. No sé cómo, hasta se habían despegado los párpados. Nosotros estábamos paralizados del miedo. Estábamos viendo lo inconcebible e inimaginable. En un momento, él giró hacia donde estábamos nosotros y señalándome, dijo balbuceante y con voz grave, ¡Dame tu vida! ¡Dámela! ¡Y tendrás mi piedad! Mi viejo me apartó hacia atrás al escucharlo y al ver esto. El pibe se abalanzó sobre nosotros. Mi padre me empujó tan fuerte que me lanzó fuera de la sala, con tanta violencia que empujé la puerta. Esta rebotó en la pared y se cerró con ímpetu. Tirado en el piso, solo escuchaba los insultos de mi padre primero y sus gritos después, mientras se oían como las cosas se caían. Se habrían trabado en lucha de algún modo y papá estaba perdiendo. Traté de abrir la puerta y no pude. Fui a usar el teléfono para llamar a la comisaría, pero como de costumbre. Entel no lograba hacer funcionar siempre las líneas. Lo único que atiné a hacer fue correr a esconderme bajo mi cama con tanto pánico que me oriné encima. Al amanecer, fui a la sala a buscar a mi padre. En el camino fui a buscar el 38 que él guardaba en su mesa de luz, mientras bajaba las escaleras al sótano. Gritaba su nombre por si había logrado safari. Estaba en algún lugar del local. Pero no obtenía ninguna respuesta. Una vez abajo, saqué el revolver. Lo martillé. Por si debía disparar, ni bien entraba. Y me preparé para abrir la puerta. Al entrar ahí lo vi a mi viejo. Acostado. Desnudo. Abierto de par. Sobre la plancha de preparación. Con una incisión en Y sobre el pecho. El pibe no estaba. Y su corazón. Lo único que le restaba para estar completo. Tampoco. En el piso, con la sangre, había hecho un pentagrama encerrado en un círculo. Así que hice lo único que podía hacer. Lo que mi padre por años me enseñó. Me acerqué a mi papá llorando. Lo lavé. Y extraje cada uno de sus órganos para preparar el cuerpo. Tenía que hacer projerar el negocio. Lástima que mi padre y maestro no podían verlo. Dejé su cuerpo allí. Y no le dije a nadie lo que ocurrió. Pensé que tal vez podía volver a aquel pibe que había vuelto de la muerte en nuestro sótano. Vaya a saber uno para qué. Llamé a los empleados. Y les dije que había habido un percance. Que no vinieran a trabajar. Desconecté el ineficiente teléfono y no atendía ninguna camioneta morguera. Monté guardia en la puerta del sótano, esperando con el 38 en la mano, listo para vengarme. Me quedé dormido. No sé cómo. Cuando me desperté a la noche siguiente, venían ruidos de la sala de preparación. Otra vez habían vuelto los chillidos y los ruidos de instrumentos de trabajo cayéndose. Volvió, pensé. Con el revólver martillado, abrí la puerta dispuesto a dispararle a la cabeza a ese pibe atrevido que había matado a mi viejo. Pero tuve que bajar el arma. Papá, como aquel pibe, había vuelto. ¡Cómo pudo! Se habían puesto también los órganos en el cuerpo tras descosarse la Y del torso. Me acerqué y lo ayudé. A la noche, hicimos un velatorio de mi viejo a cajón cerrado, escondido de todos. Mi viejo me terminó de enseñar el oficio, hasta que un día me dijo. Carlitos, esto no es vida. No sabés lo que es tener hambre de la nada absoluta. Dueño es el hombre de su vida. También lo es de su muerte. No voy a ser esclavo. Subió su mano derecha. Martilló el 38. Y se voló la 100. Para morir. Definitivamente. El protagonista de esta historia cumple condena en el penal de Magdalena. Sus amigos reclusos escuchan una y otra vez esta historia. El informe forense confirmó que las incisiones al cuerpo del padre se hicieron con él. Todavía vivo. Esta historia es real. Hola, Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo va? Buenas noches. Habla Daniel. Respecto a la señora que llamó recién y dijo que vive su espectro en su casa. El espectro de su marido. Y el nuevo novio, digamos. Yo pienso que puede ser parte de las dos cosas, como vos decís. Que ella no lo deja ir y él tampoco se quiere ir. Ah, estoy hablando del espectro, ¿no? Bueno, escucho todas las noches la radio. Son mi compañía. Escucho todo el día, todo el día, la pop. Así que, nada. Un abrazo para todos los oyentes y te sigo escuchando. Hola, chicos. Quería contarles que tuve sueños donde me abrían con ganchos de carniceros. Y yo podía verme podrida por dentro. Qué desagradable situación. También sentía que podía oler hasta esa situación en mis sueños. Como ese olor a muerto tan desagradable. Los felicito por el programa, Ani. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Mona. Buenas noches, gente paranormal. Quería contarte una historia que me pasó anoche. Fin de semana largo. Soy Fabián, el camionero de Tucumán. Viene a pasar unos días con mis hijos acá y mis nietos, acá en Merlo. Estaba anoche yendo a la casa de un amigo. Me fui un rato a visitarlo, que hacía rato que no lo veía. Y cuando estaba volviendo, están haciendo la autopista Camino Buen Aire, que va hacia La Plata. Paso por entremedio de la localidad de Mariana Costa y Ferrari. En un momento, cuando voy llegando para ese lugar, el puente, se me da por mirar hacia arriba. Y viste que hay esos palos de luz de material, que son de cable de alta tensión, supongo yo. Miro así para arriba y veo una silueta de una persona. Una persona toda de negro, con la parca puesta. No se le veía la cara, se le veía todo negro. Y los dientes blancos. Bueno, paso mirando así de reojo y lo veía que estaba ahí. Y solo movía los dedos, como uno golpeando así en la mesa, con los dedos. Y bueno, paso, me doy vuelta y no lo veo más sentado. Lo veo como que estaba bajando del palo. Bueno, me llevo el susto de mi vida. Intento salir corriendo, cuando me doy vuelta de vuelta, no lo veo más. Veo que cruza la calle y ya no lo veo más. Bueno, esa es mi historia de anoche y la verdad me asusté mucho. Fue el tipo 2 de la mañana. Gracias Héctor, gracias Mona por la buena onda y por acompañarnos de domingo a jueves con la gente que nos relata esas buenas historias, que nos encarniza. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Darío. Trabajo con las app de movilidad. Y la otra noche, cerca de las 3 a.m., volvía para mi casa desde Capital. Empecé a sentir un terrible olor a perfume. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi la silueta de una persona. Frené de golpe sobre la autopista y cuando giré para mirar no había nadie. Soy de Florencio Varela. Abrazos. Buenas noches. Mi nombre es Juan y tengo una historia por contarle. Hace alrededor de 20 años, tipo 7 de la tarde, 7 y media, me tiro a la cama a descansar un rato. Mi madre la tenía, que en paz descanse mi madre, alrededor de 3 metros. Esa era una pieza rectangular y pincita y cocinita teníamos ahí. Y la división era una cortina. Bueno, corro a la cortina, hablo con mi mamá, corro a la cortina, voy y me acuesto. Me pongo boca arriba y a los 5 minutos una cosa oscura, oscura, se me puso encima y me las dos manos a la garganta, presionándome la garganta, asfixiándome. Y cuando miro así, ojos, ojos rojos tenía, oscuros tenía, claro, perdón, rojos tenían los ojos. Increíble. Me estaba asfixiando y encima yo pataleaba, se movía los pies para tener una forma de avisar a mi madre, pero ni siquiera podía hablar, tampoco no podía hablar. Le pegué un derechazo, me soltó y no pasaron dos segundos otra vez. Con las dos manos, hasta que casi dos, tres veces de eso, hasta que estuve a punto parecida de pasar a otro mundo. Le metí un último derechazo, pero con toda la garganta, la fuerza que tenía y cae a mi izquierda. Y me toqué la garganta, yo cuando lo giro así para buscarlo, no estaba más. Desapareció. Quien haya sido, la verdad que no sé, pero sinceramente, en mi madre que en paz descanse, eso me pasó. Una cosa increíble. Gracias por sus historias, gracias por estar con nosotros. 10 de la noche, 17 minutos. Vino recién a la puerta de la radio Tamara a saludarnos con una amiga. Tamara, una bomba de tiempo explosiva. Te digo, no, quiero decir algo. Atenta, Miriam Arcelito, te están destronando, te están sacando el lugar, eh. Miriam Arcelito, que viene siempre a la puerta de la radio. Vení, vení. Miriam Arcelito, que viene siempre a la puerta de la radio, que es la siguiente fundadora. Pero recién vino Tamara, que me contó, bueno, me contó un par de cosas, no las voy a develar al aire. No sabés, no sabés lo bomba que era, Tamara. ¿Qué? ¿Estás celosa? No, porque Miriam Lanzerito está hace años. Lanzerito no se llama, eh. ¿Cómo es? Arcelito. Arcelito está hace años, qué filtro. Está hace años construyendo su papel paranormal para que ahora venga alguien que de la nada te dice. No, pero pará, pero Miriam, a Miriam la considero una hermana más grande. Y a Tamara, no, Tamara es una bomba. No sé, queremos que no esté en pareja, por lo que pude intuir, no esté en pareja. ¿Cómo lo intuiste? Y yo tengo poderes. ¿Le viste la mano? No, no mire nada, pero tengo color percibo, no hace falta que mire nada. Real. Bueno, para mí no da que la tiras así a Miriam. No la tiro en ningún lado. Ni te contó, ni una historia te contó. No, bueno, pero por eso, pero me puedo juntar con Tamara que me cuente las historias que tiene. ¿Esto es en serio? ¿Cómo? Al aire. Después al aire, sí, obvio, pero a mí me gusta siempre, con determinados oyentes, juntarme en privado a merendar, que me cuenten las historias y yo después le digo, bueno, esta sí es para el aire, esta no. ¿Está mal? Generoso el mundo, la verdad, está generoso. Pensé que generoso Héctor que ibas a decir, que generoso que sos Héctor. Sí, con tus oyentas. No, con todos, con los hombres también. Escuchás con hombres, no te juntaste a merendar nunca. ¿Cómo se nota que no estuviste en la primera etapa cuando con Campañolo veníamos a la madrugada, nos quedamos hasta la... Después venía Diego Rosco. ¿Sabes la cantidad de veces que pasé la noche con taxistas acá en la puerta, querida? Hasta las 3 de la mañana. Desde que yo estoy... Comiendo factura, me traían pizza. Bueno. Desde que yo estoy trabajando acá, ni un hombre vino a la puerta, me vienen todas mujeres. Pero, ¿sabes qué pasa? A pedir. Vos no le estás pidiendo bien al universo. No estás enfocada. A ver, decime qué le pido al universo. Lo que querés que te pase. ¿Qué querés que te pase? Casarme con un millonario. Todos los días lo tenés que pensar como que ya es un hecho. Ok. Qué lindo, estoy casada con un millonario. Tener hijos, tener una mansión. Y te lo tenés que tatuar en las manos como yo. Yo me lo tatué en las manos. Desde que me tatué las manos este año, gana el Martín Fierro, me pasaron todas cosas buenas. Desde que me tatué las manos, de verdad te lo digo. ¿Me puedo tatuar otra parte? Sí, pero yo tengo que ver también, a ver cómo queda. Escuchame, ¿podemos hacer un sábado? Sí. En lugar de Mano a Mano Paranormal en mi canal de YouTube, ¿podemos hacer un especial de tele de la noche paranormal y de Maquinando? Obvio. Con vos, con la mona, con Iván. Campañolo, si quiere, puede venir también, ¿eh? Los que se animen a salir al aire en cámara. La mona dijo que para el próximo vivo que hagamos con cámaras, hace un striptease. Bueno, estamos hablando de hacer un sábado especial donde nosotros contemos nuestras historias paranormales en Mano a Mano Paranormal y después que se transformen en Maquinando. Yo tengo tres. Bueno, pronto, ¿eh? El lunes ya definimos la fecha, ¿me parece? Este sábado no, porque este sábado tenemos que ir a comer a una parrilla. No, este sábado no. El otro tampoco, porque venimos el domingo acá, en vivo con las cámaras. El otro podría ser. Dale. Pensemoslo bien. El 8 de septiembre. Es el 9 de septiembre. Es tu cumple, ¿no? El 8. Podría ser esa la fecha, ¿eh? Me gusta. Y festejamos mi cumpleaños al aire. El Amaki Fest hacemos. Me gusta todo. Y el cumple de la mona y los 10 años de la noche paranormal. Todo. Bueno, aprovechemos. Y Navidad. No sirve, dice la gente. Avisen cuándo salen. Bueno, estén atentos a las redes que contamos todo por ahí. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Macarena. Clima paranormal. Esta es Ezequiel. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. No, por favor. Nada. Siempre los escucho con mis hijos. Bueno, nada. Mi historia es una gran historia. Yo soy de Capital Federal. Hace unos años me mudé al oeste, a la zona de Tuchangó, cerca de la base aérea de Morón, a unos más de 500, 600 metros. Pero bueno, nada. No sé si están al tanto, que esta es una zona muy conocida. Se dice el corredor del oeste, por muchos avistamientos y demás. Yo siempre fui un poco escéptico y a la vez creyente de que no estamos solos, ¿no? En el universo. Pero bueno, nada. Cuestión de que un día, medio de verano, con las ventanas abiertas, viste, para paliar un poco el calor, estaba mirando una peli, estaba solo tomando algo, tenía los perros afuera. Me estaba por acostar y apago la tele y empiezo, bueno, nada, a mirar por la ventana, viste, pensando un poco en el transcurso del día. A eso de las 3, 4 de la mañana, a la hora que empiezo a ver un estello en el cielo, viste, y dije, bueno, un avión más que pasa, a lo que me llama la atención es de que en un instante la luz se queda quieta y veo que no tiene esta intermitencia que es propia de los aviones, viste, que las aviones de los perros tienen las luces que van tirando. Bueno, esta es una luz blanca como un estello, viste, estaba ahí flotando y, bueno, nada, me quedo un poco atónito a la situación viendo como sorprendido, viste, dije, ¿qué es esto? Y dije, bueno, nada. Me despejé, viste, seguí tratando de dormirme, agarré un libro y empiezo a escuchar a los perros que empiezan a ladrar, empiezan a ladrar, yo tengo dos perros. Cuestión de que, mira, no, por la persiana, yo justo vivo enfrente, vivía en ese momento, después de ahí no pude más, vivía enfrente de un lugar que se llama El Triángulo, en la zona del sur, ahí de Ditusengo, que da un escampado, ¿no? Un escampado de varios metros cuadrados en el cual ahí no hay nada, hay puro bosque, plantas, nada. Empiezan a las perros que ladran y cuando veo, veo que desde los matorrales del frente hay una luz, hay una luz que no pude identificar, que nunca vi porque no hay nada, ahí es una zona baldío, viste. Y nada, no da que me acerco a la ventana y veo algo que no pude identificar, una figura medio antropomórfica, pero medio atomplada. Me empiezo ahí un poco como a entrar en un estado medio de yoga, no creer lo que estaba viendo porque veo una luz que digo, ¿qué es lo que estoy viendo? Y nada, cuestión de que esta figura se ve que se empieza a asomar entre las sombras, empiezo a escuchar los perros que, bueno, nada, son de la zona, también hay muchos perros abandonados en la calle, lamentablemente, y empiezo a escuchar que uno empieza a chillar, a chillar como, como están animados. Eh, ahí no da que, bueno, empiezo a abrir la puerta con miedo a llamar a mis animales que se metan adentro, empiezo a escuchar una especie de bocina, no la puedo escribir, o sea, no es un ruido que haya escuchado previamente en un momento en mi vida, era un ruido ensordecedor, ensordecedor, como un zumbido muy fuerte, ¿no? Un sonido que hacía vibrar las ventanas, eh, ahí sí empiezo a tener mucho miedo, empiezo a pensar en qué tengo que hacer porque no, 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 en una situación así no está un poco preparado. Y, bueno, nos da que esta luz empieza a tomar, o sea, empieza a tomar como una especie de giro con una velocidad muy fuerte en la altura del piso, yo nunca puedo llegar a ver bien qué es esto, ¿no? Como que veo una luz entre los matorrales que giran, y esta girada antropomórfica que empieza a hacer más bullicio entre los árboles, empiezo a escuchar más el perro llorando, chillando a un animal de dolor, y desaparecen las figuras, esta luz empieza como a girar más fuerte, y se empieza a llegar. Eh, yo llego a ver un estello de luz que se eleva, queda flotando arriba de una copa de un árbol, no más de 20 metros, y se va, y se va, se va flotando así, volando en el aire con un parpadeo de segundos. Eh, y después, en ese momento, la verdad que no, 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 no pude, no pude nunca más volver a abrir esa porción, la tuve de tener cerrada, no, me considero siempre escéptico, me cuesta contarlo también, porque uno cree que contándose a otras personas lo van a tomar de ridículo, pero bueno, nada, ya es una cuestión que uno sabe lo que vivió. Claro, claro, gracias por contarlo ese, te mando un abrazo. No, por favor, a vos, muchas gracias. Chau, hasta la próxima, 10 de la noche, 25 minutos, ella es medium, tarotista, nuestra amiga, Fabiana Aquini, está en vivo con nosotros, hola Fabiana, ¿cómo te va? Buen miércoles, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bienvenida. Muy bien, muy bien, acá con este miércoles de muchas historias que estoy escuchando. Una locura. Y quiero reír también hace un rato. Y viste como soy yo, no doy puntadas sin hilo, vos ya me conocés, Fabiana. Yo ya te conozco. Lo que pasa es que estoy en un momento donde, primero soy soltero. Ah, vale, tenés que disfrutar. Estoy disfrutando, no voy a decir ninguna frase que pueda caer mal o que alguien se pueda sentir mal. No. Pero no tengo compromisos con nadie y eso me parece que también es como la libertad de poder, si hay alguien que te gusta, decírselo. Pero está perfecto, claro que sí, está buenísimo. Eso también habla de la buena energía y te hace bien, así que dale para adelante. Voy a develar algo, escuchá Macarena, porque capaz sos vos. Sin decir quién, sin decir quién. Hoy Fabiana aquí me dijo, va a pasar algo con vos y una compañera de trabajo. Sin decir el nombre, por favor, Fabiana. ¿Podés dar fe de eso? No. Que ahí ya hay como, está predestinado una historia de amor. Hay algo, sí. Yo presiento algo. Y me encanta, ¿eh? Le doy para adelante a esa historia. Te lo dije. Así que vamos a ver qué pasa. Cuando se dé de darse, obviamente, cuando se dé a la primera que le escribo esa noche, a vos, en el medio de la noche de pasión, le mando un mensaje a Kim. Fabiana, tenías razón. Tenías razón. ¿Viste? Dale para adelante. Vamos por todo. Bueno, Fabiana, escúchame, volvemos a Clima Paranormal. Oíme, primero, este sábado, Mano a Mano Paranormal en Arroba Trasnoche Paranormal con Fabiana aquí en en vivo. Yo me animo a que hagamos una meditación y también una sesión de mediunidad conmigo, si querés. Yo me animo a hacerlo con vos en el Mano a Mano. Dale, dale. Vamos a ver si se da, porque eso viste que es cuando viene, viene la meditación. Claro, sí, sí, obvio. Hacemos la meditación y si se puede hacer, seguramente que sí, hacemos la parte de la canalización mediúnica. Me encanta. Bueno, eso por un lado para el sábado en Arroba Trasnoche Paranormal. Por el otro, todo el mundo me escribió por el fenómeno que vivió Gabriel Cartagena. Fenómeno paranormal, todos vieron el video, los que no lo vieron, googleenlo. Él está hablando a cámara, haciendo uno de sus posteos en Instagram de temas psicológicos y se ve el reflejo de la ventana, su espalda, que la silueta se da vuelta y mira la cámara. O sea, el reflejo de él hace un movimiento que él no hace. Todo el mundo dijo, vieron eso, vieron eso. Él afirma que no se dio cuenta, que quedó en shock y que va a investigarlo. A ver, ¿cómo lo catalogamos esto? ¿Qué es lo que pasó? A ver, yo vi el video. Yo lo vi y sí, se ve clarito la sombra de él. O sea, es él que se da vuelta y que está mirando. Y justo cuando él tocó un tema muy específico, que ahora no recuerdo bien, después si podés hacérmelo recordar, él tocó tres temas. Él habló de tres temas, sí, muy importantes. Y cuando toca el primer tema, que se arremanga, ¿sí? Se arremanga, no sé, tenía una camisa. Ahí vino, que era su, digamos, su parte, su cara de atrás, la parte del espejo se veía reflejada y se daba vuelta. ¿Qué significa eso? Es como un yo interno, ¿sí? Para mí, ¿eh? Para mí es un yo interno. Era él, era él, que estaba reflejado y que estaba, de alguna manera, a mí se me hace que él es una persona escéptica, ¿sí? Que no cree, pero que ahora va a empezar a creer en ciertas cosas. Y esto que le pasó, ¿sí? También tiene que ver con la energía, para mí. A ver, ¿hay algo, puede tener algo que ver que él no crea en los fenómenos paranormales? Que él siempre se manifieste como un incrédulo escéptico, es la palabra, ¿no? Como que, en general, desconfía de estos temas. No sé si preguntarte, ¿en algún momento te tocó cruzarte con él en Bendita? Sí, 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 pregúntame, sí, por supuesto. Cuando yo hice de panelista en Bendita, obviamente que yo fui con mis cartas, con mis cartas del tarot egipcio. Más allá de que soy medium, vos sabés que también soy tarotista y profesora de tarot. Yo la llevé. Bueno, yo, como siempre digo, respeto, respeto siempre a la otra persona. Beto le preguntó si quería que yo le leyera una cartita y él dijo que no, pero muy bien y muy amablemente. Yo, por supuesto... Él no quiso que vos le tires las cartas. No quiso. No quiso y ahí me di cuenta que es escéptico, que no cree y, por supuesto, lo respeto. Y yo pienso que todo esto que pasó, sí, que le pasó a él, que se vio, que lo vimos todos, yo lo vi reflejado en el vidrio, es su propio reflejo. Es de la parte interna, sí, y sin querer negativa, que todos tenemos, que va reflejado y se reflejó ahí. Con todo lo que él habló, porque no me puedo acordar ahora bien las tres palabras que usó, que fueron palabras importantes y fuertes, y justo cuando él nombra la primera palabra, aparece su otro yo, que era él, reflejado en el vidrio. Es fuerte. Es fuerte. Yo te voy a decir algo. Para mí, yo tengo una hipótesis, porque no conozco lo que pasó. Vi el video como todos. Gabriel Cartanía. Me están preguntando cómo lo buscan. Busquen Gabriel Cartanía. Paranormal, van a ver el video. Yo creo que es un experimento de él. Creo que lo trucó, que lo armó, que lo editaron bien, y que él después va a decir, ¿vieron cómo cayeron todos estas cosas? No existen como un experimento para que todo el mundo opine. Para mí es eso. Pero te quería consultar, porque estos eventos en la vida paranormal, sobrenatural, también ocurren. Es que son reales. Pasan. Puede ser, ojo, que puede, todo puede pasar, Héctor. Todo puede pasar. Es muy normal de que lo pueda hacer, seguramente, pero, pero esto también pasa en la vida real. Cuando una persona es escéptica, no a todos, no a todos. Por ejemplo, en tu caso, vos por ahí se haces escéptico en algunas cosas, pero sos muy intuitivo. Entonces, esa intuición que tenés, y cada vez se va desarrollando más esa intuición, y cada vez vas evolucionando más esa intuición, con todo este programa hermoso, se abren portales, y son experiencias que se van abriendo. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar esto. Entonces, para mí, suponete que haya sido algo trucado. Que puede pasar, ¿eh? Ojo, que también lo pienso. Puede ser algo trucado, pero también esto pasa. Bueno, vamos a seguir hablándolo mañana, y queremos escuchar también sus consultas para Fabiana. Pueden mandarlas en un audio al 11-27-84-1073. Tu consulta para Fabiana. Mañana abrimos consultorio con ella. 11-27-84-1073. ¿Cómo hacen para escribirte a vos? Además de Instagram, arroba a KINF de Fósforo. ¿Dónde más te encuentran, Fabiana? Mi canal, bueno, mi canal de YouTube, que hoy se grabó todo lo nuevo. ¡Qué bueno! Así que, un material hermoso, a la gente le va a gustar mucho, y le va a interesar mucho, que es Fabiana KIN oficial. Fabiana KIN oficial, ahí se suscriben. Está mi WhatsApp, que es 11-6-2-5-1-7-4-4-0. Bien, arroba a KINF en Instagram. Fabiana, mañana nos vemos, ¿qué te parece? Dale, Héctor, mañana seguimos charlando. Un beso grande para vos, para toda la audiencia. Te mandamos un abrazo y este aplauso. Fabiana KIN en La Noche Paranormal. Gracias, Fabiana. Gracias a todos y gracias a Tomaso, que va a tener durante esta semana todas las empanadas a precio especial. Pagas 5 y llevas 6. Están en más de 60 locales ubicados en Amba, Pergamino, Neuquén, Rosario, Córdoba, Bariloche y San Juan. Hacé tu pedido por WhatsApp o ingresá a Instagram, arroba TomasoPizzasOK, arroba TomasoPizzasOK. Este aplauso es para TomasoPizzas. Gracias, Tomaso. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la Historia Central Estreno. Número, La Noche Paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la Historia Central Estreno. Número, La Noche Paranormal. Suba en el volumen. Historia Central Estreno en el aire. Llegó el momento. Sufí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la Historia Central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de... Yo vi a los sombrecitos verdes. En Primera Persona. Soy un trabajador social de la provincia de Jujuy. La verdad es que amo este trabajo. En 1997 me dieron una oportunidad que después tuve que rechazar cuando me la volvieron a dar. Se trataba de un relevamiento en escuelas del interior. Todo es culpa de las situaciones que ahora les voy a relatar. Me bajé del micro. Después fui hasta la casa de la familia que me iba a dar alojamiento esos días. Luego de instalarme, ellos ofrecieron llevarme en auto hasta la escuelita que estaba pasando un cerro. Yo deseaba ver la situación de los chicos que tienen que ir caminando cada día para escolarizarse. El señor se rascó la cabeza. Llevé un caballo al menos, hombre. Con este calor va a caminar más de una hora. Solo pedí agua. También lo quise tomar como una excursión. A eso de tener que dar una larga caminata. Me puse ropa cómoda, zapatillas, una gorra para el sol y emprendí la marcha. Eran las ocho de la mañana. Ya antes había recorrido zonas parecidas, nunca esta en particular, pero intentaba ponerme en la piel de los niños, que hacen todo ese esfuerzo para un futuro mejor. Aclaro esto para que no se vaya a pensar que me terminé perdiendo por tonto. Sé seguir indicaciones. Básicamente solo debía ir en línea recta, pero comencé a perder el norte de a poco. Vi un hormiguero junto al que pasé no menos de tres veces. Me senté en unas rocas a tomar agua. El cielo se nubló de pronto. Me paré cuando escuché algo. No podría describirlo como zumbido, más bien como una vibración. La cabeza me comenzó a doler intensamente. Me acuerdo que me tomé la sien con ambas manos y me puse a caminar en círculos. Pensé de estar teniendo un ACV o algo así. ¿Vieron esos sueños donde sentís como que te estás cayendo de nuevo en tu cama? Bueno, algo parecido sentí. Como de pronto, de la nada, pisé tierra. Seguí caminando confundido. En eso escuché algo detrás mío. Hubo un ruido de motor. Era una camioneta de la policía local. Los esperé. El policía que se bajó me preguntó mi nombre. Después me dijo. Señor, lo anduvimos buscando todo el día. ¿Usted está bien? No entendía qué era eso de todo el día. Quise mirar mi reloj de pulsera y vi que no funcionaba. Me comencé a desesperar. Le agarré la mano al policía que tenía un reloj y miré. Eran las cuatro de la tarde. Quiero que sepan que me desconfensé, pero recién cuando llegamos a un centro de salud. Ahí estaban un montón de enfermeros de uniforme verde. Verlos caminando de un lado al otro me puso nervioso. Me bajó la presión. En ese momento no entendí por qué. Estaba muy deshidratado y desorientado. Alegaron que fue un golpe de calor. Pero yo sentía que algo más estaba pasando. Volví a mi casa. Mi estado fue en deterioro. Pedí cita con mi médico personal. Me acuerdo muy bien la mañana en la que estábamos en su oficina. Él miraba los resultados de mis análisis. Entonces se puso los anteojos para mirar mejor. Si no fuese tu médico hace años, diría que estos riñones no son tuyos. O si no, se te dio por comenzar a tomar desmedidamente, pero no creo que sea el caso. También pedí turno con mi psiquiatra. No podía conciliar el sueño. Y cuando lo hacía, siempre soñaba estar dando vueltas ahí en los cerros. El profesional me dio medicación. Creo que era solpidem o algo así. La cuestión es que los cambios químicos en mi cerebro despertaron recuerdos. Los fui viendo sueño a sueño, como por episodios. Yo estaba caminando esa mañana en los cerros. Esa vibración que yo oí fue seguida de un destello blanco. Me acuerdo a un montón de estos seres, de estatura media y color verde, que se me vinieron al humo. Me agarraban. El tacto de ellos se sentía frío y pegajoso. Tenían cara ancha, no tenían pelo. Y los ojos eran cuencas totalmente oscuras. Cuando menos me di cuenta, estaba como en una chapa lisa, metálica y fría, con luces rojas dando vuelta a mi alrededor. Era todo como una habitación azulada. O con un resplandor de esa tonalidad. Oía ligeros goteos, cricks de máquinas y tintineos parecidos al de una campana. Yo estaba como anestesiado. Miraba todo a mi alrededor. Por eso tardé en darme cuenta que me habían metido como un tubo en la boca y otro como una manguera en las fosas nasales. Lo más impactante fue cuando me pusieron esta especie de parches en cada ojo. Vinieron dos de los seres de verdes. Ahora en bata blanca. Vinieron a ponérmelos. Me acuerdo que estaban proyectándome imágenes que podía ver yo con una claridad aterradora. Primero me mostraron asesinatos, muertes, guerra. Mi corazón comenzó a palpitar. Ahí recuerdo que oía la voz de estos como robótica. Después me fueron mostradas imágenes de paisajes. Personas abrazándose, animales. Me sentí más relajado y entonces volví a oír la voz robótica. Con eso me di cuenta que me estaban analizando el pensamiento. Quizá tomando anotaciones. Los siguientes recuerdos son más escabrosos. No quiero hablar mucho de esto. Pero puedo decir que fue tortura. No sé si estaban probando mi resistencia física o qué, pero me daban choques eléctricos. Me inyectaban cosas en la sangre. Con los años me guardé todo esto. Intenté seguir con mi vida, pero la debilidad física fue aumentando. Tuve que someterme a un trasplante de riñón que me salvó la vida. Mi médico personal dijo que era una infección o algo así, pero una llamada suya en ese año. Me puso los pelos de punta. No quiero alarmarte. Yo pensaba que eran piedras, pero esto es... Esto es otra cosa. Nunca vi algo como esto. Quiero que vengas el lunes a mi oficina. Puede ser una coincidencia, quizás no. Pero mi médico se mató en un accidente de tránsito ese domingo por la noche. Más tarde otro médico me dijo que los estudios esos de los que me habló, al final sí eran piedras. Pero yo lo conocía. No iba a venderme pescado podrido. Vaya uno a saber. Cómo se enteraron ellos. Pero cuando uno ha vivido lo que yo, se enteran y busca tapar todo. Por eso tampoco quise ir a las noticias ni a esas cosas. Sé que pasaron muchas más cosas en esas horas perdidas. Pero no las recuerdo. Por ejemplo, había eventos históricos que yo sentía ya haber presenciado. Cuando pasó lo de las torres gemelas, me acuerdo ver las noticias y pensar que faltaba otro. Entonces al rato, hablaron del avión ese que se dirigía al Capitolio. También a inicios de ese año, tuve el impulso de sacar todos mis ahorros del banco, salvándome así del corralito. Con el COVID me pasó lo mismo. Sentí haberlo visto todo. Quizás fue por eso que la primera vez que tuve una de esas tablet en la mano, sentí ya haber visto un aparato similar. Con los años me fui acordando. Los seres de color verde me entregaron un aparato parecido. Fui viendo cosas que iban a pasar. Sinceramente, ahora tengo flashes de cosas para 2024 y 2025. Pero no quiero asustar a nadie. Así que mejor me lo guardo. Sé que muchos se fascinan por estas cosas y desean ser abducidos. No se lo deseo a nadie. Yo era un tipo atlético sano. Después de eso me volví débil. No me mató el COVID porque me encerré yo solito antes de que reviente todo. Me cuidé. Eso porque ya sentía lo que se venía. Pero hay cosas que no puedo comer o me revienta. Es mucho si tomo dos vasos de cerveza. Las relaciones sexuales me saben a poco. No puedo tener hijos. Soy infértil. Las luces y ruidos fuertes me dan jaqueca. Mirá si me voy a estar inventando esto. Si tuviese esa imaginación. Vendo a Netflix mi película. Es una cosa de locos lo que me pasó. Al menos agradezco seguir vivo. Sé que muchos se terminan suicidando o sucumben a enfermedades como el cáncer. Culpa de esto. Poco me importa si no me toman en serio. Se los digo a ustedes. Que seguro manejando por la ruta se sintieron perdidos. Si no se te pasó el tiempo caminando por algún cerro. O estás en tu patio mirando el cielo y de la nada te sentiste raro. Seguro te pasó lo mismo que a mí. Porque yo vi a los hombrecitos verdes. Esta historia es real. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás, la noche paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Lourdes, soy de Belgrano Capital Federal. Y te quería contar algo que nos pasó, no a mí, sino a mi mamá, cuando era chica. Tenía alrededor de 10 años y mi abuela un día va y estaba cambiando la zona de la cama de mi mamá. Y encuentra sangre en la funda de la almohada, pero de la parte de adentro donde va la almohada. Del otro lado no estaba manchada, o sea, estaba adentro todo lleno de sangre. Y abajo no caía nada, no estaba ni manchada la cama, ni las sábanas, nada. Mi mamá se enoja y le va a decir a mi mamá qué hizo. Y mi mamá le decía que nada, que ella no veía nada. Mi abuela se sentía un lado podrido, todo el tiempo. Podrido, podrido, por todos lados. Pasan los días y mi abuela se empieza a enfermar. Vomitaba, no podía comer. Y entonces llevo unos días que llevaba así, la internan. Porque no sabía qué tenía, los médicos no sabían qué tenía, porque vomitaba. Empezó a vomitar heces y no comía. Vomitaba solo eso y no podía comer, no comía, no comía. Estaba mal, mal. Ya le dijeron que se despidieran porque no sabían qué más hacer. Estaba muriendo, estaba muy slaca. Entonces una tía mía, en la desesperación, agarra y va a ver a un evidente. Y el evidente le dice que a mi abuela le habían hecho un trabajo. Entonces le dice, mira, en este cementerio enterraron la foto de tu hermana. Le dicen, fueron a buscar la foto con el evidente en el cementerio. Y sí, estaba ahí la foto de mi abuela enterrada. Entonces la limpiaron, le hicieron una limpieza. Y a los dos días mi abuela se puso bien, se recuperó. Así que es creer o reventar, pero esas cosas pasan. Hola Héctor, buenas noches, ¿qué tal? Todo bien, mi nombre es David Fernández. Mi historia no es una historia para contar, es algo que me pasa continuamente. Sueño, sueño muchas pesadillas, sueño muchas cosas feas. Me pasa mucho en el lugar donde estoy durmiendo. En mi cuarto, en la habitación de mi novia, porque vivimos separados. Sueño que alguien me está mirando desde la puerta. O que se me para una mujer al lado y me mira así al lado fijamente con los ojos grandes. Sueño que como que estoy en ese lugar. O sea, como que me pasa justo, justo en ese lugar. Como que yo me levanto y salgo corriendo a la cocina. Y también hay alguien ahí sentado. Y me despierto y no, y sigo acostado en mi cama. Y después también a veces me pasa que lo que sueño, cosas se cumplen. Cosas pavadas, como que le pegan a alguien. Y esa persona después a la semana le pegan. O que me van a dar plata, número redondo, 5 mil pesos. Y a la semana o la semana me dan esa plata. No sé si es un don, no sé si es algo malo o bueno. Pero bueno, lo quería compartir. Gracias. Hola Héctor, soy Zoe. Tengo 19 años y vivo en Florencio Varela. Quería mandarte mi anécdota de mi abuela. Lamentablemente la perdí hace 4 años, falleció. Y quería contarte que una vez se me presentó en una parálisis de sueño. Resulta que bueno, nada, tenía algo muy importante al otro día yo que hacer. Y necesitaba que me tranquilicen un poco y no me podía tranquilizar. Y faltando 10 minutos del horario en que tenía que sonar mi alarma, empiezo a sentir una parálisis de sueño. Pero no se me hacía desagradable. Ya he tenido varias parálisis de sueño, pero no se me hacía desagradable. Y en el momento siento que mi abuela viene y me abraza. Sé que era mi abuela porque talariaba una canción ella. Y de a poco empecé a sentir su voz melodiosa, tipo talariando esa canción. Me pasó el brazo por lo que sería la espalda. Cuando le pregunté si era ella, me dejó acariciarle la cara con la mano. Y es una anécdota que me moviliza mucho porque fue un día muy importante y ella estaba ahí. Escucho la radio hace mucho tiempo. Saludos. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola Héctor, soy Juan de acá de La Plata. Te mandé una historia escrita, espero que la pueda resumir. Y leerla así, así la escucha al público que está muy buena. Es de Villa de Lina. Bueno, te cuento otra cosa que me pasó hace poquito en La Plata. Yo estaba descanido en La Plata hace poco en una de las comisarías. Y un día empecé, empezamos todos a escuchar ruidos a la noche, a ver sombra y esas cosas. Y siempre yo, no sé, como todo el mundo sabe que hubieron y habrá muertos en las comisarías. Empezamos a hablar de cosas paranormales. Bueno, cuando empezamos a hablar de cosas paranormales y demás, yo en los días empecé a enfermar. Empecé a enfermar, empecé a enfermar. Y es que hubo como cuatro o cinco días tirado de la cama. No me querían sacar de la comisaría a ningún hospital. No voy a decir que comisaría porque nada. Pero no me querían sacar del hospital. Después los chicos que estaban ahí empezaron a hacer quilombo porque yo estaba pálido y blanco. Yo sentía cómo me agarraban del cuello y yo no podía expresar mi dolor. ¿Viste? Sentía fiebre, dolor en los pulmones. Bueno, me sacaron en una manta. He vuelto en una manta para que me asistieran los enfermeros que vinieron a nuestra comisaría. Yo tenía 41 de fiebre. 41 de fiebre. Hasta luego me digo, no, 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 no. No lo podían creer. ¿Cómo no me sacaron? Bueno, me mandaron de vuelta para la celda. Empecé a orar, empecé a orar, a rezar. Y la fiebre empezó a desaparecer. Pero ¿qué pasó? Yo empecé a escuchar ruido, a ver sombra. La verdad que todo eso que me empezó a pasar fue impresionante. Un miedo me daba Héctor. Menos mal que me sacaron de ahí. Bueno, esa es mi historia. Un abrazo para todo el programa y para todos los oyentes. Es un programa espectacular. 11-27-84-1073 es el WhatsApp paranormal para que salgas al aire en esta supernoche paranormal de miércoles 23 de agosto del 2023. 11-27-84-1073. El directo de la pop 4-535-4204. 4-535-4204. Está Diego en vivo con nosotros. Hola, Diego. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde sos vos? Yo de Paraguay. ¿Estás ahora en Paraguay? Sí. Ok. ¿Y tu historia tiene que ver con algo que te pasó en Paraguay o aquí en Argentina? Sí. No, no, no. Pasó acá en Paraguay con una persona muy cercana a mí, más específicamente mi abuela. Así que es algo que me toca profundamente lo que voy a relatar de esta noche. Te escuchamos. Adelante. Bueno, mi abuela vivía conmigo desde el año 2010. Había mudado a vivir conmigo. Yo vivía con mi señora y con mis dos hijos. Mi abuela vino a vivir con nosotros porque mi madre había fallecido unos meses antes por un problema de salud que tuvo, una complicación de salud que tuvo debido a un accidente familiar, o sea, un accidente hogareño que tuvieron entre ambas porque las dos vivían solas. Entonces ella viene a vivir conmigo, deja la casa donde vivía con mi mamá, porque compartía con mi mamá y viene a vivir conmigo. Mi abuela era una persona extremadamente limpia. Tenía 84 años. Uno la miraba y parecía de menos, de 60 a 65 años. No le ponía jamás la edad que tenía. Una persona jovial, una persona llena de bebida, muy independiente para todo. Pero lastimosamente lo del fallecimiento de mi mamá la afectó mucho y hubo un antes y un después de ese suceso. Entonces ella cambia, se vuelve más lújubre, un poquito más introvertida lo que era. Y corre el año 2010, como te había mencionado, específicamente en el mes de enero, finales del mes de enero. Yo entro a la mañana temprano a saludarla, porque yo había vuelto de un viaje. Yo trabajo como guía de turismo, había vuelto de un viaje de Río de Janeiro y vengo a saludarla ese día porque llegué a la madrugada. Y entro a la habitación y huelo un olor feo, un olor utrefacto, muy fuerte. Alrededor de ella, ya estaba acostada. Y yo le digo, pero así, hinchándole, le digo, pero yo le decía a Tati, en vez de decirle Tata o Luna, le decía a Tati, Tati vos te bañaste, le decía yo. Te bañaste para acostarte y yo sabía que yo era una persona demasiado limpia, entonces no podía tener ese olor, ese olor no podía ser ella. Pero yo lo seguía oliendo. Entonces me extrañó eso, eso fue a la mañana temprano, ahora ha sido a las seis de la mañana, media más o menos. Bueno, después pasó, no lo li más. Ella esa tarde iba a salir, salía, iba a reunirse con una persona, no me acuerdo ahora bien quién era, y en el trayecto, cuando ella estaba cruzando la calle para tomar el colectivo, la atropella. Uy Dios. Cerca de mi casa, sí. A mí me vienen a buscar, bueno, todo el tema de internarla, todo eso. Bueno, lo que sí, ella había tenido un accidente y había perdido la conexión entre la cadera y las piernas. Entonces iba a quedar inválida prácticamente por vida. Ella siendo una persona independiente, vos sabés que eso fue como un golpe de visión a la persona. Y más a la edad que ella tenía, y bueno. En fin, rápidamente te cuento que esta persona con la que ella se iba a reunir, pero bueno, al final vino también, estuvo acompañándola con ella en el sanatorio, estuvieron ahí, y yo voy a visitarla a mi abuela esa madrugada, o sea, esa noche, esa tarde estuve con ella, y vuelvo a sentir el olor cerca de ella, y no me lo explicaba porque seguía el olor ahí. Yo me acercaba a ella como que la, y el olor no venía de ella, pero estaba como alrededor de ella, no sé si me explico. Estaba, no sé, encima, como si fuese algo encima de ella. Bueno, lo que sí, yo esa noche me volví a quedar con los chicos, yo a dormir, mi señora fue la que se quedó a dormir con mi abuela, aparte de la señora esta que se quedó a acompañarla, y esa noche fallece mi abuela, se descompensa y fallece mi abuela. Bueno, entonces, todo el proceso de ir a estar, a hacer los papeleos para el trámite del velatorio y todo eso, vuelvo a ir al sanatorio, yo a la madrugada, y vuelvo a sentir el olor cerca de ella. Pero no era ella, era alrededor. Entonces, yo me seguía preguntando, pero ¿de dónde viene ese olor? No sabía de dónde viene, y solamente yo lo olía. Después, la última vez que lo olí, lo olí cuando ya la estábamos velando, cuando estaba cajón abierto, la estábamos velando, y ahí vuelvo a sentir ese olor. Pero eran momentos, no era todo el tiempo. Bueno, entonces, resumiendo y contándote todo esto, Héctor, yo investigando un poquito, hay olores que dicen que son olores de la muerte, olores que, digamos que lastimosamente cuando una persona va a partir, en los hospitales hay muchos de estos casos, nada más que con la diferencia, que bueno, en los hospitales las personas cuando van a fallecer, sí, por una cuestión sanitaria, ahí pierden esos olores. Pero en esta situación no pasó eso. Entonces, qué sé yo, creo decir que lastimosamente olía la muerte alrededor de mi abuelo. Tremenda tu historia, Diego. Te quiero agradecer la confianza de contarla. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Si querés opinar sobre la historia que nos acaba de contar Diego, está abierto el WhatsApp 11 27 84 1073. Olor a la muerte, el olor de la muerte. ¿Viviste algo parecido? Escribinos. Mándanos un audio. Estamos en vivo y está Adrián con nosotros. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Adrián. Yo te hablo desde San Cristóbal, barrio porteño de Buenos Aires. Que esto fue cuando pasó lo que pasó. Lo que te voy a contar. A ver. Resulta que más o menos en los años 90, cuando tenía cerca de 15 años, un día los animales, yo tenía dos perras y cuatro gatos, se empezaron a comportar de una manera extraña. En el fondo de mi casa tenía un patio. Y empezaron a un sector que estaba ahí, como cuatro baldosas, ponerle contra la pared. Le ladraban y los gatos le gruñían. Y nosotros jugábamos. Yo tengo mi hermana. Éramos chicos y tirábamos al gato sobre las baldosas y el gato saltaba. Y las perras ladraban a ese lugar como si en todo momento hubiera algo ahí. Todo el tiempo, como si hubiera algo presente. Éramos chicos. Nosotros tomábamos un juego y la verdad que nos las pasamos todo el día jugando con los perros y con los gatos, con ese lugar. Resulta que terminó el día. Y al otro día, cuando íbamos a la escuela, saliendo de casa, había policía, había ambulancias y más. El vecino, el hijo del vecino, que estaba a la puerta, nos contó que el padre de él se había fallecido un día antes. Y resulta que ese patio, esa pared, justamente daba contra la habitación donde el padre estaba durmiendo durmiendo o donde dormía él habitualmente. ¡Qué locura! Y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar que tenían una relación, porque fue ese día, fue el día que falleció él, que nos había dicho, y después nunca más pasó. Eso volvió todo a la normalidad al otro día. No puedo no unir las dos historias. Recién lo escuchábamos a Diego, que contaba sobre el olor de la muerte, y ahora los animales que sabemos que tienen una percepción especial, que hayan podido ver a la muerte, ¿no? Porque si estuvieron mirando para ese sector, evidentemente del otro lado de la pared, aunque nosotros con la vista física no lo podemos ver, eso que estaba pasando, que es una persona muriendo, y cuando los animales lo pudieron detectar. Sí, es lo que pensábamos nosotros también. Gracias por tu historia, Adrián, gracias por compartirla. Chau, hasta la próxima. Si quieren opinar de la historia de Adrián, 11-27-84-1073, y te pasó algo parecido también. 11-27-84-1073. Fede, estás en vivo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, te escuchamos. Bueno, te cuento mi historia. Mi historia pasó ya hace un tiempo, acá en lo de mis viejos, en Rafael Castillo Son Oeste. Una madrugada me levanté a tomar agua, y mi vieja tiene lo que es living, cocina, comedor. Me levanto a tomar agua, abro la ladera, tomo agua, y se me da por voltear para el lado del living. Cuando miro en el living, hay un sillón, y veo a un hombre de espaldas hacia mí, digamos, hacia donde yo estaba. Lo primero que atiné a pensar, quizás, es mi viejo, que por lo general solía quedarse dormido en el sillón y demás. Entonces, como que nada, seguí tomando agua y miré, y digo, bueno, me voy a acercar para decirle que se vaya a acostar. Doy dos pasos hacia el sillón y veo que este hombre, esta sombra, es como que se inclina, se agacha. En ese momento, me quedé como recalculando. Le digo, qué raro, si está dormido. Y me quedé mirando. Bueno, entonces, en un momento agarro y ya fue. Lo voy a despertar. Cuando me acerco, desaparece. No hay nadie. Se desvaneció. Se desvaneció totalmente. Quedé como en shock, porque no podía creer. Yo estaba segurísimo de que era una figura, y lo primero que pensé es mi papá. Y no, nada que ver. Así que, nada, en el momento ese, quedé en shock y lo primero que tenía fue ir al cuarto y encerrarme y tratar de dormir. No quería saber nada. Pero fue algo muy loco. De hecho, acá en la casa de mi vieja, cada tanto suelen pasar cosas así, o se escuchan voces. Por ahí estás haciendo algo y te llaman, como con la voz de alguien conocido. Y por ahí yo bajo, pregunto si mi vieja necesitaba algo y me estaba llamando, y me dice, no, yo no te llamé. Claro. Che, y este hombre espectral del sillón, ¿supieron si podía ser algún ser querido de ustedes que falleció, alguien que vivió en la casa? Y yo le pregunté a mi vieja, pero el otro día le conté lo que pasó y todo, y le pregunté si sabía si había muerto alguien acá y demás, porque esta casa nosotros la compramos y ella tenía muchos años. Y me dijo que la verdad que ella sepa, no estaba al tanto de que haya muerto alguien acá. Pero la verdad fue algo muy loco ver como un hombre sombra. O el famoso hombre en sombra y que se desvanezca. Gracias, Fede, por tu historia. Gracias a vos. Hasta la próxima. Estamos en vivo en la noche paranormal en la POP 115. Para hablar conmigo, 11 27 84 1073. Un texto o un audio por WhatsApp. En Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. La historia de Federico, hombre sombra, entidad de sombra. ¿Viviste algo parecido? ¿Querés opinar? Te escucho también en el WhatsApp. Daniela, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Te escucho. ¿Dónde estás vos? Yo ahora estoy en Itacaré, Brasil, en la zona del nordeste. ¿Y esta historia te pasó allá o acá? No, no, me pasó en Argentina. No tiene, es paranormal, pero en realidad, no sé, lo cuento. En Argentina, y acá también, hacía una meditación, que se llama Pazona, que son muchos días de meditación, silencio, 10 días. Y ya llevamos dos, casi un mes y medio, en el centro de allá, entre asistencia, ayudando, sentándome como alumna. Estaba como muy conectada, digamos, no sé si con un universo, sentía que hablaba mucho con, como con el Univasa, ¿no? Como que tenía la línea directa. Y un día, ya al final del último curso, ya me estaba yendo, y las meditaciones, la más, la clase primero en el día, es como a las cuatro y media de la mañana. Así que esto habrá sido, sin que me termina, estaba caminando sola, en un campo, sin precisar en campos, y me acuerdo que había una banda de pájaros hermosos, en el cielo, y no sé por qué, pedí así al universo, regálame un corazón. Y al toque pensé, pero que lo tuve, y por qué pedir esas cosas, es como, no sé. Y después asegurar, por Dios, lo juro por toda mi familia, por todos los que amo, de la nada, aparecieron los pájaros, porque los pájaros vienen volando como de lejos. Ellos aparecieron de la nada, como arriba de mi cabeza, y formaron un corazón enorme. No te lo puedo creer, los pájaros formaban un corazón. Por Dios que sí, 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 lo formaron. Y mi mente, como soy muy mental, pensaba, por ahí yo estoy flasheando que es un corazón, y no lo es, pero era perfecto, y era grande, y eran varios pájaros. Formó un corazón, formaron un corazón, el corazón veía cómo avanzaba, y de golpe, bueno, se desarmaron, se desarmó el corazón, y se fueron los pájaros. Y quedé como extasiada, porque no lo flasheé para nada, lo vi perfecto, y por suerte, como a mucha gente le pasan cosas parecidas, fui a contarle a uno de mis, más de confianza ahí adentro, y me dijo, sí, te van a pasar un montón de cosas. Entonces, tenés cuidado con lo que pedís, que siempre sea con amor, en beneficio para todo el mundo, porque en esos momentos, como de conexión directa, de plasmar en la realidad, en realidad, directamente, hay que ser como cuidadoso, y siempre amoroso. Y bueno, de esas varias, te pasan cuando haces este tipo de cosas, de meditaciones, la que sea, que tenga que ver con un trabajo amoroso, interior, pero esa fue como la más fuerte, a nivel físico, de que uno ve físicamente, algo tan imponente, y que fue automático. Claro. Fue como lo pedí, al toque me sentí, y enseguida, se formó ese corazón, y fue como... Oime, entendemos entonces, o sea, vos lo entendés así como, como me imagino que la gente que está escuchando, que hay una divinidad, un dios, una fuerza creadora, que te respondió inmediatamente. Sí, un universo, lo llamo universo, en esta meditación le llaman damas, ¿no? Que es como el camino, el universo, la energía, a la que pertenecemos todos. y sí, se me hizo la Matrix, la película también, ¿no? Como que tenía que ver con una... que estamos en una Matrix. Y, no sé, hermoso. Entonces, bueno, esa era la historia. Después pasaron varias otras cosas, en relación a esta meditación, pero, esa fue la más, la que más recuerdo, la más amorosa. Gracias, Daniela. Por la imagen, ¿no? De ese corazón. De nada, gracias a vos, Héctor. Un beso grande. Chau, chau. Daniela en vivo, ¿eh? Y esta, esta imagen del corazón, esta señal, esta respuesta, ¿no? Si te pasó, si viviste algo similar, si querés compartirlo, ya sabes, conéctate con nosotros. Javier está esperándonos en vivo. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, tengo dos historias para contar. Una podemos llamarla como paranormal y que es absolutamente actual. Y otra historia que pasó con mi mamá, que yo creo que la puedo llamar como mística. Bien. Voy a arrancar, si te parece, con esta última. Mi mamá falleció hace unos 10 años atrás de un cáncer, un cáncer fulminante, que, bueno, por supuesto, cuando tenés a una persona, en teoría, bien físicamente, bien con todos sus sentidos, y que un cáncer le arrebata la vida en tan pocos meses, fue un cimbronazo, por supuesto, muy grande para la familia y para todos. No solamente en aquel momento pasó eso, sino que, como cuando se dice, yo soy muy creyente, soy muy místico, también me gusta mucho lo paranormal. entiendo que no solamente hay un más allá, que no cada uno tiene su imaginario de lo que es el más allá, sino que también hay un más acá, hay algo más intermedio, cruzando una línea, cruzando una puerta, que se comunica con nosotros también. En aquel momento, después del fallecimiento de ella, como, digamos, la persona poderosa de la familia, empezaron a suceder un montón de episodios más en la familia, bastante feos, peleas, separaciones personales, mudanzas, bueno, todo aquello crítico que le puede pasar a una persona. Así que, yo vivía en otro lado, en ese momento, con otra pareja, me he separado, hubo, ya te digo, infinidad de cosas. Y lo que pasó, que por supuesto, durante todos esos meses, es un proceso de duelo horrible, donde era mucho llanto, mucho de estar realmente compungido, la madre, lo que representa, por supuesto, una madre para cada uno de nosotros. Entonces, una vez, sucedió una noche, yo ya había vuelto a la casa familiar y estaba durmiendo en el cuarto, que era el cuarto matrimonial. Pero no en la misma cama, sino que ya no estaba esa cama, había otra cama que yo había puesto y en la cual dormía. Y recuerdo que esa noche, o ese día había tenido un día muy malo, muy feo, muy triste, y me había ido a acostar muy triste también. Entonces, estaba recostado en la cama, la cama estaba pegada a una de las paredes, o sea, como de manera longitudinal, por lo cual, mi espalda y mi cabeza estaban también pegadas hacia la pared en aquel momento, como que me acosté y me puse lineal, pero muy pegado hacia la pared. Entonces, no había nada que pudiera llegar a entrar ahí. Y realmente lo sentí, no fue un sueño, yo estaba mal, estaba en llanto y demás, y siento que entra y una persona en ese medio, o sea, en ese mínimo espacio entre la pared y mi espalda, que entra como si fuera una persona y me abraza. y claramente yo puedo garantizar o asegurar y sentir que era ella abrazándome, cuidándome, protegiéndome como para que tenga un sueño reparador y que mis problemas empezaran a eliminarse poco a poco. O sea, tuve un sentimiento de paz inmenso y sin duda, por eso como te decía, lo quiero decir como algo más místico que como algo paranormal o algo feo, o sea, todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. Era el amor de madre que en ese momento me abrazó y me protegió. ¿Y la sentiste como una despedida esa? ¿Tuviste otras experiencias con ella después? Sí, tuve un viaje, tuve un viaje que hice, fue el primer viaje a solas que había tenido en aquel momento luego de una separación, tuve un viaje a solas, a la provincia de Salta, hice un tour y demás y en cada situación donde yo por ahí me sentía en algunos momentos solo, inmediatamente sentía la presencia de ella, sentía como ella que me abrazaba o que me tomaba de la mano. Entonces, por más que había un sentimiento de soledad desde lo teórico, nunca me sentía solo. Y también fue algo maravilloso ya que en aquel momento después de no muchos meses de que había pasado este suceso, todavía uno sentía el duelo y la pérdida y sin embargo estaba ella ahí conmigo. Bueno, yo te dejo hoy acá, la próxima me contás la otra. ¿Te parece? Por supuesto, dale. Excelente. Gracias, Javier. Gracias. Si viviste algo similar con un ser querido que se fue y se fue a despedir de vos en un sueño, en la presencia como él nos relataba, 11 27 84 1073. Voy con Ana en vivo. Hola Ana, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida, te escucho. Bueno, lo que te voy a contar me sucedió en una casa que habité hace algunos años donde se escuchaban ruidos, se me prendían las luces, el TV, la radio, hasta se sentía la energía cuando te pasaba cerca. Una de las cosas que me pasó una noche fue que llega mi hija a mi casa y me dice ¿Quién está en el living? Digo, nadie, estoy sola. Me dice, no, si vi a alguien que es alto y que tiene un buzo rojo que lo tenía como, tenía la capucha puesta. Le digo, no, hija, te habrá parecido. Bueno, me quedé pensando y dije, no, qué loco. Fuimos las dos al living, en el living no había absolutamente nadie. Mi hija se va, yo paso para ir al baño, cuando paso por el living y miro hacia el pasillo, veo a un ser literalmente parado de buzo rojo alto, me quedé impactada mirando eso y lo primero, yo me quedé en shock. Digo, bueno, hay una persona que entró a mi casa, bueno, prendo la luz porque se veía con la luz tenue de la ventana, de la luz que entraba por la ventana, no había nadie ahí. Bueno, me puse, dije, qué loco, esto que me está pasando me daba como un poco de pudor pensar que si alguien venía a mi casa iban a pasarle las mismas cosas. Resulta que sí, invito a un amigo a tomar mates, le preparo el mate, nos sentamos, le cuento, le voy contando este suceso y se prende automáticamente el TV de mi casa. Quedamos los dos en shock y él me dice, ¿se prendió solo? Y yo, para que él no se sienta con miedo, le dije, no, estaba en automático, pasó. No solo eso en ese momento, sino que también se prendió la luz. Cuando se prende la luz, no supe qué decir. Claro. Dije, bueno, la verdad es que en esta casa están pasando algunos sucesos sin explicación. Yo le pongo humor a todas las cosas, traté de que mi amigo se relajara, seguí preparando el mate y cuando me doy vueltas y me dice, alguien pasó y me tocó la espalda. Ay, Dios. Automáticamente los dos con piel de pollo. Imagínate la situación. Él se da vuelta, atrás de él había una pared, era imposible que algo pase y me dice, lo sentí, Ana, esto está pasando, no supe qué decirle. Bueno, quedó, llega una amiga que es súper, súper miedosa, nosotros le empezamos a contar esta situación y en eso ella siente una caricia en su pierna, derecha. Automáticamente agarró el teléfono, lo llamó a su pareja y le dijo, vení a buscarme, ya, me quiero ir. Se largó a llorar, así que, nada, no, me quedé con mi amigo, los dos viendo cómo se prendía la luz, cómo se, al rato, se prendió la radio y esperando al novio de nuestra amiga que la venga a buscar porque no soportaba más estar en esa casa. ¿Qué pasó con eso en esa casa? No lo sé, porque me cambié de casa y cierro la historia con humor a la entidad o a lo que había allí, le pusimos de nombre Gregorio y quedó como para contarlo en todos los eventos, las veces que nos juntamos, contamos esa historia donde sí hubo muchos amigos que pasaron por lo mismo, la misma experiencia. Gracias, Ana, te mando un beso. Un besote grande para todos. Gracias. Si viviste una historia de una casa embrujada así como la que contó Ana, 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Maggie, voy con vos en vivo. Hola, Maggie, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bienvenida. Te escuchamos. Bueno, mi historia pasó hace un tiempo ya, fue en la época de la pandemia donde todos, prácticamente todos estaban encerrados y nada más estaban en la calle personal esencial. Bueno, no recuerdo muy bien qué mes fue, pero fue, hacía frío, fue en algún mes invernal del 2020 y bueno, fui, yo estaba en mi trabajo, mi trabajo quedaba en ese momento en Balvanera, en uno de los edificios de siete, ocho pisos más o menos, viejos, antiguos, porque, como todos ya conocemos, es un barrio antiguo. antiguo, bueno, yo estaba con mi compañera de trabajo en ese momento, trabajamos en burbujas, bueno, ella estaba en su escritorio, yo en el mío, termino de tomarme una infusión y se acercaba más o menos la hora de la salida laboral, seis, siete de la tarde, había personas en el edificio, pero eran pocas, porque eran burbujas, entonces por piso había, no sé, cinco personas, pero para varias oficinas, y en el piso donde estábamos nosotros, éramos pocos también. Bueno, yo salgo de la oficina con una taza que yo tenía que me iba a ir a lavar para dejar todo limpio y después retirarme del trabajo, bueno, y entro al baño, en el baño no había nadie, estaba yo sola y bueno, en la oficina estaba mi compañera de trabajo. Estaba lavando mi taza cuando en eso escucho la voz de una niña femenina, una voz femenina de una nena, y escucho que dice mamá, pero una mamá, una una como así como preguntando, así como mamá, en ese momento se me erizó toda la piel, me recorrió algo de la punta del pie de la cabeza, se me nubló la vista, no, fue todo en un segundo. Entonces yo estaba con mi taza en las manos, la había terminado de lavar, y recuerdo que giro la cabeza y tiro a la taza, la tiro en el piso de tal manera que se escuchó como que se rompió todo. Bueno, salgo prácticamente corriendo, me quedo en la puerta, porque uno siempre piensa que lo que escucho por ahí tiene lógica, puede haber sido de verdad alguien o alguien me está haciendo una joda. Bueno, salí de ahí, miré para todos lados, dije, me están haciendo una joda, no había nadie, en el edificio no había nadie, el baño tenía ventana y quedaba un patio interno que era el precipicio, no había nada, era todo cerrado. Bueno, miré por todos lados, no había nadie. Me quedé medio agitada, mirando a mi compañera porque entré a la oficina, la miré, ella me miró como diciendo, ¿qué te pasó? Y con lo que pude le conté y me miraba, dijo, a ver, bueno, vamos. Y yo le dije, yo no entro ahí ni en pedo. Y bueno, fue, yo atrás de ella, entramos al baño y lo que vi no, no lo puedo explicar, era mi chaza que yo había tirado en el piso intacta. Estaba como, como, como si lo hubiera dejado abriendo el piso. Y yo la arrojé con fuerza. bueno, era algo inexplicable, Héctor, no, todavía no puedo encontrar una lógica, pero bueno. Pero te pasó, es real lo que contás. sí, 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 después, bueno, vinieron un compañero que estaba abajo en el piso abajo y dijo que escuchó un golpe, le conté toda la historia y dijo, yo pensé que rompieron algo, se escuchó hasta el piso de abajo. Y bueno, después hablando, charlando con compañeros de trabajo, me contaron otro suceso que les pasó a ellos en el piso, en el último piso del edificio, porque él era personal de limpieza y bueno, a él sintió que lo empujaron, un montón de cosas que bueno, me contaron en ese momento, después que yo les conté mi historia. Gracias, Maggie, por estar con nosotros. Gracias, Gracias, chau. Edificios Embrujados, 11 27 84 1073. Un minuto y volvemos, no se vayan. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5 La Pop. Héctor Rossi en 101.5 1.5 La Pop. Hola Héctor y hola a todos, soy Ana. Lo que te quería contar me pasó hoy, 5 de la tarde. Vi pasar una sombra y 5 y media de la tarde murió mi vecino. No sé si tiene relación, pero esto pasó hoy y me dejó shockeado. Héctor, buenas noches, me llamo Dante, tengo 13 años, vivo en Escobar, ciudad de Buenos Aires. Mi historia es muy corta. Hace dos años, días después de que mi primo decidió suicidarse, tuve un sueño en el que él me preguntó, ¿todo bien? Me desperté llorando. El otro sueño es muy reciente, una noche antes del día del niño. Otra vez era mi primo, pero me dijo, feliz día, Dante. Esta es mi historia. Gracias por el programa. Héctor y a todos los paranormales, buenas noches, me llamo Silvia, quiero contarles mi historia paranormal. Esto sucedió hace varios años y hoy se los voy a contar. Cuando mi ex vino a ver a mi hija hace meses, estuve una semana con dolor de cabeza. La actual expareja realmente no nos quiere y no nos quiso, pero quiere controlar la situación. Desde ese tiempo hubo desmejoras en la vida de todos. Profesional, anímica y escolarmente, ¿nos pudo haber hecho algo? Mi pregunta es verdadera. Y mi historia es real. Hola, buenas noches. Bueno, quería contarles un poco de mi historia paranormal. Yo cuando era muy chica vivía en la casa de mi abuela. Cuando cumplí siete años nos mudamos a la nueva casa. Bueno, ese día festejamos mi cumpleaños, ese día todo normal. Pero la noche, la primera noche que vivíamos durmiendo en esa casa. Y bueno, al principio todavía nos acostamos a dormir y empezamos a escuchar pasos, gente que como que quería entrar a la casa y pensamos que nos querían entrar a robar. Chabamos a la policía, viene la policía, no había la segunda noche lo mismo, la tercera noche lo mismo, así una semana. Yo el tercer día la policía no venía porque decía como que estábamos haciéndoles una joda, no nos creía. Entonces le hicimos poner alarma en mi casa. Bueno, poníamos alarma y la alarma todo el tiempo se activaba en la oficina, que era el mismo lugar donde nosotros escuchábamos que nos querían entrar a robar. Bueno, nada, después la alarma se seguía activando, se seguía activando, entonces la desactivábamos. Llevamos a un curandero y nos decía que no había nada en mi casa. Bueno, con el carrero del tiempo empecé a escuchar asos, escuchaba que querían subir la estalera. En el segundo piso estaban las habitaciones, mi pieza era la última y yo sentía pasos hasta mi pieza. Como que querían entrar a mi pieza pero mis piezas se detenían y solo escuchaba hasta ahí. También escuchaba, lo que escuchaba muchísimo era el ruido de las teclas de la luz, como que las prendían, las apagaban. También escuchaba como que me hablaban pero como susurrando. Bueno, eso fue años, años y años. Yo llego a la noche que no quería, tenía mucho miedo porque sentí que había alguien y lo peor de todo es que la única persona que escuchaba eso de la casa era yo. Bueno, entonces, con el correr del tiempo cuando ya vieron que seguía igual, me llevaron a un curandero que se llamaba Pascual. Es muy conocido en Varela. Bueno, el hombre me dijo que estaba todo bien, que no me preocupe, que las cosas, como que yo iba a estar mejor, digamos, que las cosas iban a cambiar. Eso era súper temporal. Yo cuando iba, después estaba meses bien y después la nada volvía todo pero mucho peor. Había unas cuatro o cinco veces al curandero y después las cosas iban peor y peor. Después yo no veía solo sombras. Antes veía como unos reflejos negros o como a veces estaba mirando a un lugar y quizás cambiaba la vista para otro lado y como que vi una sombra pero después ya empecé a ver a un hombre, específicamente un hombre. Quizás miraba por una ventana y sentía que el hombre estaba parado atrás mío y veía el reflejo. Primero el reflejo de la cara, después empecé a verlo a la persona entera. También escuchaba muchas voces, sentía la presencia de alguien. Me empezaron a agarrar también muchos parálisis del sueño donde yo sentía que me agarraban los pies, sentía que entraban a mi pieza y como que no podía gritar, no podía hacer nada. Me quedaba dura. Bueno, después ya cuando habré ido la cuarta o quinta vez, yo ya tenía como 8 o 9 años, empecé a escuchar que el hombre me hablaba y me decía que me tenía que matar. Todo el tiempo me decía que yo me tenía que matar, que no tenía que estar más acá, que me tenía que matar, que me tenía que matar y bueno, y yo era como otra persona. Sentía que era como otra persona, como que me tenía que matar. Le decía a mis papás que yo me tenía que matar, me tenía que matar. Mis papás estaban súper preocupados porque no sabían qué hacer. Iban a un curandero y yo estaba bien. Después de meses volvía todo peor y peor y yo veía más cosas y más cosas y más cosas y de pronto todo que no era solo en mi casa, sino que yo iba a un lugar y como que la presencia me seguía. Bueno, estuve meses y meses y meses y años así hasta que en un momento se me pasó. Estuve así hasta los 18 o 19 años. Ahora tengo 23. Estuve desde los 7 hasta los 18 o 19 muchísimo tiempo y después se me fue pasando solo. Había años que no había nada después de la nada me volvía mucho peor. Empezaba a haberte de vuelta al mismo hombre y bueno, un día nos entramos por una señora que nos dijo que en esa oficina vivía un hombre que se murió ahí y nos enteramos que me mostraron fotos y me mostraron y yo vi a ese hombre y dije ese nombre que yo veo. Así que no, me di cuenta que el hombre que yo veía era un hombre que había fallecido en mi casa cuando empezaron la construcción te murieron toda la casa la tiraron toda abajo menos la oficina que es donde el hombre este falleció. Así que bueno, eso. Después con el paso del tiempo ya no vimos nada a veces veo cosas veo sombras pero ya me acostumbré con el paso del tiempo me acostumbré a escuchar el sonido de las teclas a escuchar los pasos de la escalera a ver las sombras a tener persigua el sueño obviamente que está mal pero me acostumbré y ahora bueno hace años hace unos 3, 4 años me pasaba más pero la verdad que la pasé muy mal fue una infancia horrible fue muy fea muy fea pero bueno ya por suerte ya no me pasó nunca más Hola Héctor mi nombre es Marcela mi pareja casi siempre me despierta tipo 3 de la mañana a veces se despierta porque dice que le aprietan el cuello y otras veces tiene sueños de parientes muertos se despierta muy transpirado y muy alterado ¿qué será eso? el programa está muy bueno Héctor les quiero contar que esto ocurrió en el año 2008 voy a la casa de mi tía voy a la casa de ella que es la típica bruja de barrio fuimos al patio y éramos chicas nos pusimos a romper cosas a pisar animales muertos pasaron los años y en 2014 empecé a tener episodios de epilepsia fueron estudiados médicamente hasta que un médico de la ciudad de Mercedes le dijo a mi mamá que me llevara un cura cada vez seguía peor un día mi madre consigue un cura lo llevo a mi casa comencé a convulsionar el cura le dijo a mis papás que me soltaran mi cuerpo se giró empecé a caminar invertida y hablar en lenguas fuera de lo común el cura manifestó que era latín cuestión que rezaron y el espíritu relató todo lo que pasó todo esto ocurrió porque en 2015 me iban a matar de envidia en ese momento había mucho quilombo en mi familia entre mis hermanos mi padre mi mamá y mi novio el espíritu le dijo al cura que se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo y que iba a morir las cosas empezaron a caer sentía el cuerpo que se me prendía fuego después de que pasó todo en cuestión de horas el cura se fue de nuestra casa mi mamá lo llamó al número de la iglesia pero le avisaron desde la iglesia de San Luis de la ciudad de Mercedes que el cura había muerto nosotros después de ese día no pudimos dormir por una semana la casa se alteraba y además pasaban otras cosas puedo enviar audios con los testigos que vieron este exorcismo quiero destacar que mi cuerpo estaba muy lastimado que me costó recuperarme anímicamente muchísimo somos de Tomás Jofré provincia de Buenos Aires hola Héctor nosotros queríamos contar la historia de nuestra casa nosotros vivimos acá hace unos 15 años más o menos y cuando recién nos mudamos empezaron a pasar cosas lo único que sabemos es que antes esta zona era un lago y cuando recién nos mudamos pasó que se prendió fuego un electrodoméstico en la cocina de madrugada y casi se nos prende fuego la casa a los pocos días se abrió una canilla que se arrosca y se inundó toda la casa literalmente se inundó toda la casa estaban todos los enchufes bajo el agua me acuerdo todas las piezas todo el agua un día yo estaba estudiando y el comedor donde yo estaba sentada daba un pasillo que es las habitaciones eran las 3 3 en punto de la mañana y escucho que sale a la puerta del cuarto de mi mamá y sale una persona lo cual me llamó la atención porque hacía mucho calor y yo pensé que era mi mamá de pijama y yo pensé y dije con el calor que hace está de pijama y veo que se mete en una de las habitaciones pero no salía ya cuando veo que pasa el tiempo pasa el tiempo voy me fijo y digo ¿qué haces? me metí acá pensando que era mi mamá todo esto y no había nadie no había nadie no me dio miedo tampoco pero no había nadie mi mamá estaba durmiendo en su pieza nunca se levantó después pasó también una madrugada que mi papá estaba durmiendo y sentió que alguien le lamía los pies pensando que era la perra la perra duerme en el quincho que había entrado que alguien había dejado la puerta abierta y que la perra había entrado y dijo bueno se levantó y la perra nunca había entrado vinieron a bendecir la casa dejaron de pasar esas cosas pero siempre nos acordamos de hecho mi nene en esa época era un bebé y siempre se quedaba mirando un punto fijo en el techo y le sonreía y lo saludaba Héctor me llamo Jonathan trabajo en seguridad en José León Suárez una noche estaba trabajando y escuché una manada de perros que seguían una figura grande parecida al lobisón Héctor voy a contarte lo que me pasó hace un año murió mi madre de una enfermedad pulmonar voy a vestirla porque la velaban al otro día cuando llego del sanatorio a mi casa me siento en la cocina a llorar y siento como me acarició la cara en la mejilla como solo ella lo sabía hacer mi historia es real Héctor y Mona ¿cómo están? soy Mauro de Solano hace dos meses falleció mi tío que era como un hermano los últimos meses él concurría a una iglesia evangélica y dejó de creer en todo lo que era paranormal hace tres meses se le descubrió una enfermedad terminal que en 45 días terminó con su vida desde hace aproximadamente un mes cuando llegan las 9 de la noche prendo la radio para escucharlos y se me vuelve loca la radio se me cambia el dial solo se pone una radio evangélica yo sé que es él gracias por el programa llegó el momento sofía el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de eclipse total de muerte en primera persona me llamo Carlos vivo en el conurbano tengo 71 años soy fiel oyente de esta audición desde sus inicios aquí en el geriátrico donde paso mis días nos hacen dormir a todos a las 20 pero yo tengo un trato con uno de los enfermeros se llama Sergio me deja estar con una pequeña radio estoy en el pasillo con auriculares escuchando y también va a ser el encargado de mandar esto mediante un correo electrónico que yo no manejo pero no siempre fui un tipo viejo y solo esperando su muerte en un geriátrico no durante los años 80 tenía familia un montón de amigos un amor lo tuve todo y hoy no tengo nada en 1984 yo estaba estudiando letras en la facultad me había enganchado con una compañera el año anterior más allá de la compatibilidad en nuestra forma de ser también teníamos un gusto muy peculiar en realidad como si estuviese todo calculado ambos iniciamos una fascinación por el ocultismo al mismo tiempo una tarde buscábamos algo en la biblioteca y encontramos un folletín de los años 40 titulado sociedad hermética de la provincia de Buenos Aires no decía nombres ni lugares pero leer toda aquella información nos dio ganas de más en menos de un año nos vimos inmersos en todos aquellos libros esotéricos nosotros habíamos leído en un libro un párrafo que decía cuando uno inicia la senda del conocimiento esto es advertido por maestros en otro plano existencial y comienzan a dar señales fue escalofriante pero real esto que les voy a contar una tarde estábamos en una biblioteca del centro buscando material oculto vimos pasar una sombra que doblaba en una esquina con mi pareja nos miramos durante breves instantes después decidimos seguir aquello esa esquina estaba poco iluminada pero un librito rojo sobresalía del resto no quiero decir su título o autor temo que otro pudiese intentar lo que hicimos nosotros y arruinar su vida en palabras simples este libro hablaba de las fases lunares del sol los eclipses las fechas llegaban desde aquella época hasta nuestro tiempo actual me estremece pensar como aquel libro ya hablaba de cambios en 2020 pero lo más impactante de todo era que este libro describía rituales para hacerse durante los eclipses momentos de apertura de portales cósmicos nuestra cara cuando vimos que estábamos a pocos meses de uno de esos eventos fue de alegría si tan solo supiésemos todo lo que nos iba a ocurrir el eclipse fue el 30 de mayo de 1984 creo que en nuestro país no pudo verse del todo pero eso no importaba la relevancia la tenía el portal lo que tuvimos que hacer fue estar a la hora exacta en un cuarto a oscuras la única fuente de luz venía de un pequeño recipiente metálico con brasas allí dentro se quemaban varios papeles dos eran recortes circulares de símbolos vistos en el libro y otros papeles con escritos pidiendo deseos a manifestar lo más impactante fue que ambos debíamos cerrar los ojos y si veíamos lo mismo sería signo de que el ritual había salido bien en la oscuridad de la mente debíamos ver un círculo dorado como si fuese un eclipse aquello funcionó no solo nos comenzó a ir mucho mejor en la facultad poco después mi novia recibió una herencia aquello fue inesperado mi novia había trabajado los últimos años cuidando a una señora que vivía sola sin que lo supiéramos la viejita había hecho todos los papeles para dejarle su casa a mi novia la señora tenía apenas 60 pero estaba sola sin hijos y con problemas de movilidad lo que la mató fue algo tan absurdo como atragantarse con un carozo de aceituna terminamos la carrera nos casamos nos mudamos a esa casa no fue tan bien como profesores en la facultad que emprendimos otro negocio imagínense una pareja joven con casa propia sin pagar alquiler pusimos una agencia de venta de autos usados allí invertimos mucho dinero el negocio comenzó a funcionar en 1989 pero apenas duró seis meses yo puedo filmar con sangre que los autos que vendíamos funcionaban pero una tarde se presentó un tipo histérico en el local yo justo estaba mirando unos papeles cuando lo vi lo reconocí ya que había comprado un Chevrolet días atrás estaba por decirle que se calmara cuando vi que gritaba más y sacaba un arma las pelotas me voy a calmar el auto de n*** ese no frenó y culpa de eso maté a una nena recién nacida no me van a llevar preso sin que los reviente el loco comenzó a disparar un balazo le pegó a uno de mis empleados en la pierna nos agachamos para evitar ser heridos vimos que el tipo salía hasta la vereda y volvía con un bidón de nafta que comenzó a rociar por todo el negocio tuvimos la suerte de que antes que el tipo nos prendiera fuego se presentó la policía en el local que sin mediar palabras abatió al desquiciado aquella fue tan solo la primera de una serie de desgracias tuvimos que cerrar el negocio vendimos los autos y recuperamos parte del dinero pero aquello no duró mucho apareció una persona que decía ser hijo de la señora que vivía en la casa iniciamos un proceso legal que duró 5 años hasta que se demostró que esta persona era solo alguien criado por la señora allí perdimos mucho dinero en abogados pero eso no fue lo peor una noche estábamos volviendo del cine y encontramos la puerta forzada entré yo primero vi una nota en la mesa acá les dejo la casa pero yo no me voy encontré el cadáver de esta persona en mi patio había ingerido veneno en aquella casa jamás pudimos volver a estar tranquilos el demente tuvo razón jamás se fue su presencia mediante llantos y pasos durante la madrugada era constante vendimos aquella casa a mediados de los 90 como si fuese un oscuro presagio la noche anterior a la mañana donde yo debía ir a concretar la venta hubo un eclipse pero juro por Dios que la persona que la iba a comprar había quedado otro día pero no sé por qué motivo tuvo que cambiarme de fecha fuimos al banco hicimos la transacción pero yo jamás sonreí presentía algo y así fue dos meses más tarde a mi esposa le detectaron cáncer pagamos el tratamiento con el dinero de la venta pero cuando parecía que iba a recuperarse la maldita enfermedad volvió con furia y acabó con su vida yo terminé alquilando una pensión viviendo como un profesor mal pago las cosas me iban de mal en peor las cuentas y deudas se me iban sumando en 1998 tuve una novia pensé que la maldición había terminado yo por supuesto que no quise contarle nada sobre este ritual de los 80 por eso cuando a inicios del 2000 me dijo para que veamos juntos un eclipse no le dije nada pero tuve un terrible presentimiento lo vimos y el día siguiente pasó algo muy feo estábamos en el colectivo veníamos de comer unas pizzas ella me dijo cuando lleguemos a casa te muestro algo justo cuando estábamos llegando a la parada un chorro que había arrebatado una cartera en el bondi quiso bajar corriendo empujó a varias personas entre esas a mi novia que fue a dar contra el asfalto golpeándose seriamente sobrevivió pero en el hospital me enteré cuál era la noticia que iba a darme estaba embarazada de dos meses pero por el golpe perdió a nuestro hijo yo hubiese sido papá a mis 50 años después de eso la relación se terminó en 2003 me atropelló un auto casi pierdo la vida me acuerdo que mientras estaba inconsciente tuve un sueño una figura de negro encapuchada sosteniendo aquel libro rojo en las manos en el cielo podía verse un eclipse eso me dio a entender que todo lo que había pasado fue por no continuar con el ritual claro no iba a ser tan fácil para recibir algo hay que entregar algo nosotros lo perdimos todo rápido por no continuar haciendo aquello pero les aseguro que un día lo íbamos a perder igual me jubilé con mi pensión pude lograr que la obra social me cubra un geriátrico fui hijo único mis padres murieron perdí a los dos amores de mi vida una de las últimas cosas que se llevó esta maldición fue a un querido amigo que me hacía compañía un muchacho joven que era mi acompañante terapéutico no tengo a nadie para mí el sol se ocultó en 1984 y no lo volví a ver sigo en la oscuridad de un eclipse total de muerte esta historia es real hasta la medianoche escuchás la noche paranormal voy con Paola que está en vivo con nosotros hola Paola buenas noches hola buenas noches soy de Quilmes bienvenida te escuchamos dos historias te quería contar una cortita y otra una más larga yo tengo dos hijos ya son adolescentes pero cuando eran más niños mi suegro falleció un año antes que naciera era mi primer hijo entonces mi suegro no conoce a mis hijos jamás los vio ni mis hijos lo conocen a él y tenía yo sueños frecuentes de que mi suegro jugaba en los sueños con mis hijos y todas las noches era lo mismo y él jugaba jugaba y por ahí estábamos en una reunión y aparecía y jugaba y ellos se conocían en el sueño entonces yo tenía tanto pero tanto miedo cuando me despertaba de decir pero por qué sueños se los quiere llevar decía yo por qué decía yo por qué me está pasando esto si bien era algo hermoso porque mis hijos disfrutaban de él llegó un momento que me angustié tanto que lo único que dije fue rezar recé recé mucho y le pedí que por favor no querías soñar más eso y nunca pero nunca más ya te estoy hablando que esto pasó hace más de 10 años jamás volví a soñar con eso se ve que o sea yo pedí disculpas porque entendía la situación pero quería que me entiendan a mí que yo estaba asustada claro claro que además uno puede interpretarlo capaz psicológicamente como el deseo frustrado no se pudo lograr que se conecten ellos y vos lo soñaste pero también un fenómeno paranormal tal vez en sueños sí se conocieron sí no sé a mí todas esas cosas me fascinan y otra cosa era que cuando era pequeña yo vivía en Wilde Avellaneda sí y un día habíamos ido mi mamá mi hermana yo a la casa de una vecina y eran como la una de la mañana y la vecina vivía en la esquina entonces nos acompañó hasta la esquina y de ahí nosotros teníamos que cruzar y vos sabés que mirábamos hacia la otra esquina y veíamos perros que estaban en una ronda y toreaban 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 y cuando nos pusimos a ver bien se veía una sábana blanca que volaba y los perros le ladraban alrededor y nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo claro y los perros ladraban 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 y a nosotros nos llamaba la atención eso que volaba después para una camioneta al lado de todo esto y se fue arando se ve que se dio cuenta lo que estaba pasando se fue arando después la señora que estaba con nosotros la amiga de mi mamá dice yo no veo bien porque le faltaba el lente a la señora y como era de una esquina a otra no veía bien decía y bueno fuimos a buscar los anteojos porque ella quería ir sola y le dijimos no, no, no nosotros te acompañamos y cuando volvimos no estaba más esa persona que volaba con los perros ya había desaparecido todo que extraño todo no lo que contaste no sé está hermoso porque yo viví en el campo muchos años en Santiago del Estero y también se contaban muchas cosas y para mí eso existe existe y es verdad todo eso que bárbaro gracias por ser parte del programa te mando un abrazo grande igualmente a vos y te veo a la noche dale gracias por eso también te mando un beso chau 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 gracias a todos los que nos miran en Canal 26 también de acá nos vamos para Canal 26 esta la caravana de laburo recién empieza querido ¿por qué dejaste intrusos Héctor? me preguntan todo el tiempo y justamente porque me conecté con la noche paranormal de la pop para darle lo mejor de mí a ustedes acá en la radio y lo mejor de mí en Tras Noches 26 en Canal 26 ahora a partir de las 12 de la noche por eso dejé la pop por eso dejé perdóname intrusos y me quedo en pop y me quedo en Canal 26 todo el mundo todos los días me lo preguntan ¿por qué dejaste intrusos? ¿por qué? por esto dejé intrusos por la pop y por Canal 26 loco porque todo no se puede y también hay que descansar y sí no me iba a ser millonario así que había que descansar 11 27 84 1073 11 27 84 1073 quiero audios quiero textos en el Whatsapp paranormal escritas las historias trasnoche paranormal arroba gmail punto com acordate este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo lo subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal por favor vayan a suscribirse quiero llegar a los 100.000 suscriptores este año ayúdenme arroba trasnoche paranormal vas a mi canal de youtube suscribite que es totalmente gratis y haces maratón de las historias centrales de los programas completos y además contenido adicional como el mano a mano paranormal está cargado el mano a mano que grabé el sábado con samantha dominguez ok de registros akashicos y este sábado a la medianoche se estrena otro mano a mano paranormal con nuestra compañera fabiana akin ok todo en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal señoras y señores con estas historias si les parece bien salimos del clima paranormal no te podes bajar del auto porque quieres saber como termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop paranormal buenas noches buenas noches paranormales hola Héctor mona todo el equipo ahí acá Daniel desde Mar del Plata hoy cumpliendo años pero bueno prendido al ritual prendido a la familia compartiendo con ustedes que estén todos bien y saludos a todos los amigos de Héctor Rocian Arfais gracias hola Héctor buenas noches buenas noches a la pop acá Ricardo Lanus Este bueno mona feliz cumpleaños no pude por mi trabajo que falle pero bueno mucho frío todo eso un montón de cosas mi trabajo es así pero bueno que sea un feliz cumpleaños total cumpleaños todo el año y que sea con mucha luz paz y que se te cumplan todos los deseos nunca es tarde para saludar así que bueno buenas noches a la pop a todos Héctor un abrazo y bueno en algún momento me cruzaré cuando vengan los días lindos porque hay mucho frío abrazo Héctor y muy buenas noches para todos saludos mona felicito hola Héctor hola mona soy Marcelo de Merlo el uruguayo mientras recita ahora yo guaraní se escuchan voces se serán ustedes o otra cosa el programa está muy bueno sigan así gracias loco a todos ustedes llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina mañana volvemos mañana jueves la última de la semana para nosotros que venimos de domingo a jueves a la grie de la pop el viernes descansamos el sábado también el domingo estamos en vivo che escuchen domingo 3 de septiembre venimos con cámaras en vivo así que ahí sí los invitamos a la puerta de la radio Uriarte y Nicaragua Uriarte y Nicaragua el domingo 3 de septiembre además de estar en vivo como siempre habilitamos cámara vamos por streaming también en YouTube atentos todos al domingo 3 de septiembre que nos van a ver y es un programa especial con muchos invitados dicho todo esto gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio gracias Iván Cano Macarena Ruiz Guineasú Rodrigo Blanco Editor Héctor Lamona Carvallo Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrona Iván Velasco yo me llamo Héctor Rossi mañana jueves a las 9 de la noche estamos en vivo para otra noche paranormal pueden escribirme en Instagram quienes llegaron al final mandame ya un inbox por Instagram en arroa aquí no me llamo aquí no me llamo escenas de espacios no me llamo así y jajaja aunque no se quede no me llamo así no me llamo aquí